No sé, miren, había un juego de, eh, viernes 13, eh, para el NES, para el primer Nintendo, que a mí me daba mucho miedo, güey. Mira, primero lo voy a poner así como videogame. Era este, güey. De hecho, lo tenemos por ahí, y tenemos la posibilidad de... de jugarlo. Pero esa rolita que estás escuchando... Esa rolita que estás escuchando, a mí me daba entre miedo, pero me gustaba, güey. Esa es la que vas a escuchar ahora. Y un morrito así me cagaba de miedo, güey. El juego está como muy amigable, la chingada. Y ya después, conforme van pasando los años, digo, ay, güey, pues ese juego, ¿verdad? De Dios, todavía existirá, todavía lo podré comprar. Si lo conseguí, lo puedo jugar en vivo, si gustan algún día. Podemos hacer un día exclusivo para Nintendo, otro día exclusivo Super Nintendo, otro día exclusivo, qué sé yo, Genesis, PlayStation 1, y así nos podemos ir. Estaría buenísimo, ¿eh? La del karateka. Oh, sí, 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 mira. Te voy a enseñar, güey, que te vas a ir para atrás, cabrón. La del karateka, sí, 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 claro, 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 hermano, pero por supuesto. ¿Dónde está el karateka? Creo que aquí está, aquí está, está huevo. Mira, güey, lo que me consiguió mi pinche dealer. Mira el karateka, cabrón. Es este el que estás hablando, ¿no? Y que le hacía... Y la rolita decía... Bueno, este, les prometo que un día hacemos stream retro. Sí, sí, estaría buenísimo, así como que hoy puro NES, hoy Super Nintendo, hoy tal, tal, tal. Pero bueno, volviendo a la anécdota. Hay musiquita de juegos que no eran tan chidos, pero la neta es que la musiquita estaba muy verga, güey. Este juego no está tan chido y está muy difícil y está muy confuso para terminarse, güey. Pero entonces ya yo de adulto dije, no mames, esa rolita, a ver, voy a checar un gameplay. Ah, no mames, güey, sí, sí, era así, qué cagado, güey. Y de repente veo este remix y no mames que cuando lo escuché dije, uff, papayón, güey. No hay versión de Viernes 13 para el Sega Genesis, pero alguien dijo, ah, pues voy a hacer como si fuera. No hay versión de Viernes 13 para el Sega Genesis, pero alguien dijo, ah, pues voy a hacer como si fuera así, qué cagado, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. La más chida esa dice. Sí, 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 hay mucha música de videojuegos que la neta sí, el juego no está tan chido. Pero la música, ah, como rifaba de juegos viejitos. Saluditos a toda la gente por acá. ¿Qué sigue diciendo la gente mientras seguimos escuchando temazos de videogames? Dice por acá el buen pangorrules. Saluditos fe de pechos parados, mándame un guiño. Guiño, guiño. Así de guiño, guiño. Ah, güey, güey. Yo soy streamer, güey. Y recuerden, chicos, cada vez que alguien me done 100 bits voy a hacer esto. Soy muy streamer, güey. Dice Fede, la música de juegos de NES y sobre todo para mí la de ese Super Nintendo es un reverendo placer auditivo. La nostalgia y son dramáticas. De las que más me gusta son son tracks de Donkey Kong Country. Sí, por supuesto, temazos, los Donkey Kong Kongstrings. Saluditos a Cebollín. Saluditos a Fercho Arc. Dice saluditos a Juan Pablo una vez más. Gracias, gracias, gracias. Stripper, así es. Dice la historia de Manhunt. Ok, si algún día la haremos, te lo prometo, te lo prometo. Dice Cebollín, ¿es de verdad o era bait? Era bait, pero guiño, guiño para ti también. Dice, nunca he escuchado la música de Chrono Trigger. Nunca jugué un Chrono Trigger, güey. Nunca jugué un Chrono Trigger. Me parece que aquí Memo Travelero él sí lo jugó. Saluditos a Emanuel Rich. Gracias por suscribirte con Prime. ¿Nunca jugaste Midnight Club? ¿Nunca así bien, bien de clavarme? No, lo habré jugado 10 minutos, güey. Dice, ¿recuerdas la música de Soul River? Sí, por supuesto. Pues hace poquito subimos un top dedicado a ciertos doblajes de videojuegos que estaban chidos. No eran oficiales, pero alguien dijo, a ver, voy a doblar este pinche juego al español. Y uno entre tantos era ese, güey. Yo conocí Soul River en inglés, pero después me enteré que estaba en español y lo volví a jugar. Y el doblaje estaba muy chingón. Sobre todo la música de esa madre estaba muy, muy cabrona. Pero no sé si recuerdas tú. Voy a interrumpir tantito este temazo de Doom para ponerte esta canción que seguramente tú ubicas muy cabrón si es que jugaste la versión en español. La versión en español no fue traída oficialmente. Creo que no existe un disco original de Soul River que tenga doblaje en español. Entonces, existe, pero en versión pirata. Porque unos hackers lo trajeron a la luz. Entonces, al principio los hackers ponían un mensaje de Buenas tardes. Esta intro fue por los hackers de Paradox. Nosotros, nosotros la hicimos. Ya quiero saltarme esta madre. No, 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 pero espérate. Una vez más, hemos traído un nuevo trabajo de doblaje. Ya quiero el pinche intro, chingada madre. Ya quiero el juego. No, 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 espera. Porque todavía tienes que escuchar más del mensaje que tenemos. Y empezaba, perdón, esta rola, güey. Y yo decía, chinga tu madre. Pero, ahora digo. No mames, qué buenos tiempos. Salía esto. La rola del Conker. Dice, Pede, el podcast está con madre. Ese rolón, dice. Dice por acá. Esto era cine. Pero, por supuesto, dice. Simón, yo sí tenía ese. Sí, güey. Muchos tuvimos esta parte, güey. Esta pinche versión del Sol River, güey. Efectivamente. Solo para huevos realmente conocedores. Súbel ese simbión. Sí, 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 sí. Entonces, este. Es curioso. Es bastante curioso el mundo de los videojuegos. Bastante psíquico. Y ese temita yo me lo encontré por ahí. No me acuerdo por qué estaba buscando la música de Sol River. Y de repente lo vi y dije. Ah, cabrón. No mames. Sí es cierto. Esta madre yo la escuchaba cada vez que jugaba. Y por eso me animé a armar ese top. Lo puedes encontrar como Fedelobo. Top doblajes no oficiales que eran buenos. Algo así, güey. Es una obra maestra. 10 de 10 y God. Uy, no. ¿Cómo que pirata? Pues, ¿para qué te miento, hermano? ¿Para qué te miento, no? No, no, no. Yo siempre original. No, pues, también. ¿Para qué te miento, hermano? Alguna ocasión lo dije en una entrevista que me hicieron. Y los comentarios. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Mira, hermano. Te voy a decir algo. ¿Quién soy yo para borrar el pasado? O sea, ¿crees que yo tengo la suficiente influencia como para desarrollar? Decirle a la gente. No, no, no. Yo de morro no usé piratas. Y ya. Se borró todo el pasado, ¿no? Se borró toda la historia de piratería que hubo de Play 1. Inclusive de Genesis. Inclusive de NES. Que venía desde pinche China, Japón. ¿Crees que yo tengo el poder y la influencia de borrar el pasado? No, hermano. Que yo lo mencione o lo deje de mencionar no hace ninguna perra diferencia. Entonces, pues, hay que aceptarlo que también fuimos, güey. Es como si me pusiera a negar. No, no, no. Yo no vengo de Iztapalapa. ¿Cómo no, cabrón? Sé honesto. Sé honesto. Todos jugamos un pinche juego pirateado. Dice, ¿nunca dijiste de morrito? Yo me quiero cambiar el nombre a Raciel. No, no estaba tan pinche loco como tú. No, no es cierto. No, no es cierto, Gracian. Saluditos. No, no, no. Pero sí me mamó el nombre de Raciel. Sí me mamó el nombre de Raciel y lo usé en uno que otro correo así viejísimo, güey. Un correo muy viejito. Ya, ya nunca lo uso. Este, pero sí lo usaba. Y lo usaba en foros, ¿no? A veces me iba a foros, este, donde yo me la pasaba peleando todo el día. Y me ponía Raciel, güey. Eh, ¿uno? Un chingo de juegos piratas, dice. Je, 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 je. Eh, sí. Recuerdo yo que en aquellos tiempos. Recuerdo yo que en aquellos tiempos. Era la prepa. Yo tenía 15, 16 años, güey. En la Unitec. Había una parte, un edificio hasta arriba. Donde podías llegar con tu credencial. Este, vengo por una compu. Y ya te daban una, un gafetito. Y entrabas a la compu a checar internet. Obviamente, habían ciertas restricciones, ¿no? Pues no podías ver. Creo que sí podías ver videos de YouTube. Cuando apenas iban haciendo. No, no en ese tiempo. Porque YouTube ya salió cuando yo tenía 18 años. Pero bueno, en mis 16, 17 años. Este, yo me ponía a ver foros de videojuegos, güey. Y como se veían nada más palabras. Entonces, la gente que de repente pasaba a revisar. Sí pensaba yo que estaba medio informándome, ¿no? Medio estudiando. Sí, de repente pasaba un güey así entre las filas, güey. Y veía tu compu. ¿Qué, güey? ¿Así ahí letritas? Estoy estudiando. Estoy compartiendo mis opiniones con la gente por la web. Sí, siempre venían así que yo estaba en un foro y ya se iban, güey. Pero, güey. Yo era de los cabrones que estaba peleando y peleando, cabrón. Yo era de los güeyes que... No, no, mames. Te gusta esa consola. Estás bien pendejo, güey. A mí me gusta Metal Gear. ¿Y crees que yo soy el imbécil? ¿A ti te gusta? Ya, pues decía los juegos que a ellos les gustaban. No les voy a decir que juegos pendejeaba. Porque me van a decir, pinche vendido. Este, pero... Pero sí, güey. Y diario entraba. Porque a veces... A veces eran pleitos así de, no mames. Con este cabrón estoy discutiendo desde hace dos semanas, güey. Y ya pasaron dos semanas y quiero ver qué me respondió el hijo de su chingada madre, güey. ¡No me voy a dejar! ¿Tú eras Noob Master 6-9? No, 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 no. Yo era Raciel. Ese es mi nombre realmente, dice. Y me siento poderoso. No, después ya conocí a varios Raciel, ¿eh? En la prepa, en la escuela, sí conocí a... Hola, yo me llamo Raciel. ¡Oh, no mames! ¿Eres vampiro, güey? Este... Dice... Yo no chipeé mi Play, por eso tenía poquitos juegos. Una vez mi papá me compró uno del Señor de los Anillos. No funcionó y me cagó a mí como si fuera mi culpa. Y como perdimos el ticket, no me lo cambiaron. Es que está cabrón. No, te entiendo, Nika. Me regañó y ya no me volvió a comprar juegos, dice. Te entiendo. Eso me pasó en la época del Sega Genesis. Está la anécdota de que una vez... Mi papá rara vez me compraba juegos. Pero cuando me compraba, sí me compraba unos dos. Y ahí, hazte. Juegate esa madre por tres meses, güey. Y entonces, sí me los acababa. En mi época de Sega Genesis, así acabé... Hay un juego que se llama Granada, que es de un tanquecito. Hay otro juego que se llama Strider, que el personaje Strider... Ustedes lo recordarán por Marvel contra Capcom, güey. Mira, mira, aquí tenemos material, güey. Aquí tenemos material, cabrón. Se los voy a mostrar así... Con contenido audiovisual, güey. Strider. Este es Strider, güey. Pero Strider tenía su juego en las maquinitas, güey. Y después hicieron ports para diferentes consolas. Este es el juego original de Strider. Y así conocí yo a Strider, güey. Me gustaba mucho el juego. Estaba medio raro. Pero estaba entretenido, güey. También lo tengo por ahí. Si ustedes gustan un día acompañarme en juegos retro... Güey, estás jugando estas joyotas, güey. Este sí me lo acabé de principio a fin, güey. Este... Entonces, mi papá rara vez me compraba juegos, güey. Pero cuando me compraba sí me compraba varios, güey. Entonces, llegó un momento donde... Hasta hay creepypastas de Marvel contra Capcom, dice. Y sí me acuerdo que Resident Evil Survivor lo ponían como Resident 4 de Play 2. Sí, 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 a huevo, a huevo. Este... No te preocupes. Yo también. Entonces, una vez en la que mi papá me llevó a Miabe. Pasamos por Miabe. No me acuerdo a dónde fuimos. Pero pasamos por Miabe que aquí en la Ciudad de México era como la central de los videojuegos, cabrón. Entrabas y pinches luces por todos lados y el logo de Sega Genesis. Y un cabrón hacía la entrada de... ¿Qué buscas, amigo? ¿Qué buscas? Ah, ¿tendrás el Mario 64? Te cuesta 600 baros, amigo. Así, cabrón. Este... También había otros güeyes mamones, ¿no? Están ya en épocas de Play 2. Estos güeyes así como que... Oye, ¿en cuánto tiempo me tienes la Play 2 chipeada? 300 baros, amigo. Mientras estaba abriendo otra pinche Play, ¿no? No seas mamón, güey. Atiéndeme mejor. Y bueno, ¿para cuándo queda? Eh... Dentro de dos días, amigo. Te lo tengo en dos días. No seas mamón, ese lo estás arreglando ahorita, güey. Te quedó en media hora. Ah, chinga tu madre, aquí no voy a comprar. Pero bueno, regresando a tiempos del Sega Genesis. Mi papá me llevó a comprar... Esta historia ya la contó, sí, pero en Facebook. Aquí es diferente. Aquí es otra gente. A ver, digan por aquí en el chat. Yo no la he escuchado, si es que no has escuchado la historia. Dice los que se tardaban días en chipear, dice. Cállate, yo no me la sé, dice. Yo no, yo no. A huevo, a huevo. Ya comentaron 10, ya la vamos a contar. Entonces, mi papá me llevó a mi ave. Y... Ahí vi, güey, el Sonic 2, cabrón. Yo tenía el Sonic 1. Y el Sonic 1 me lo jugué y me lo rejugué. Y después me enteré. No mames, tienes que conseguir las gemas, güey. Las esmeraldas del caos, perdón. Tienes que conseguir las esmeraldas. Y desbloqueas un final secreto. ¡Chinga tu madre! Dije. Y empecé a rejugarlo otros 6 meses, güey. Entonces, mi emoción fue muy cabrona al llegar a meave. Y entre todas las pinches luces y anuncios que ya viene el Nintendo 64. ¡Sonic 2! ¡Sonic el jechejojo 2! ¡Ah, cabrón! Quiero ese. Quiero ese, jefe. Y ya mi papá sí me lo compró, güey. Pero, le decía a la gente que la desgracia de ese día era que yo me tenía que aguantar todo un perro día a regresar a mi casa, güey. Yo tenía aquí la cajita y la iba viendo, güey. Pero mi papá y mi mamá sí eran de salidas largas, güey. Mis papás siempre han sido así de, vamos a hacer fiesta por esto. Y vamos a salir el domingo y vamos a ir hasta pinche Chinconcuac a comprar unas colchas. Y regresando vamos a comprar unos zapatos a la zapatería Canadá. Y de paso vamos a pasar por ahí por mi ave. Pero de regreso vamos a visitar a tu tío Contla que vivía en no sé qué pinche madre. Y después vamos a pasar a comer a otro restaurante. Y en la noche antes de llegar a la casa voy a pasar con la vecina. ¡Ya, por favor, jefa! ¡Traigo el Sonic 2! ¡Traigo el pinche Sonic 2! Así eran mis papás, güey. Y así siguen siendo, ¿eh? Y así siguen siendo de repente. ¿Qué pasó, jefe? ¿A dónde estás? Ah, pues vinimos a visitar a tu padrino. Ah, ok. Y después de ahí. Ah, pues después de aquí vamos a la central de Abastos. No sé qué chingado. Ah, está bien, ¿no? Pues día de su vida. Yo también muy pendejo. No, no haganse eso. Ay, qué mal te ves, ¿no? Ah, pues también mis jefes ya están sin la molestia de tener un pinche narizón que esté chingando por un juego nuevo. ¡Dense, jefes! Ustedes son libres. Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero de morro, la neta es que... Si eran de excursiones largas, güey. Entonces, dice... Pero ya tenías el Sonic 2. Fede, a mí, mi jefe no me compraba ni chetos, dice. Te entiendo totalmente, Daniel Gil. Te entiendo totalmente. Pero fíjate que aunque parece que fui muy afortunado, yo me sentía afortunado. Y hoy me siento afortunado también. Pero la desgracia iba a llegar, güey. Entonces, ahí voy con mi pinche juego. Y ese día, mis papás sí fueron de... Bueno. Pero de aquí a meave, vamos a pasar a comprar unas cosas. Ok. Y ahí estamos, güey. Y ahí estamos. Y te juro que yo sí les quería decir... Yo me quedo en el carro. Yo quería seguir leyendo el pinche manual, güey. Y la cajita y la chingada. Ya lo había leído como 10 veces, güey. Y todavía no habíamos llegado ni a la primera parada. Pero yo estaba leyendo a esa madre, güey. Yo estaba... Puta, volado, güey. Pero entonces, llegamos al primer lugar. Órale, compras. Y luego... Ah, es que vamos a visitar a mi compadre tal. Mi compadre Pedro de no sé qué. Vamos a pasar. Pues es que estábamos aquí cerca. Sí, sí hay que pasar. Puta madre. Bueno, ahí vamos, pues. Y ahí estábamos en la casa del compadre tal. Y ellos hablaban y hablaban. Y yo así de chingado. ¿Cómo no pasa el pinche tiempo más rápido, güey? Bueno, ya terminamos. Ya cuando decían... Ya, los niños ya están medio... Medio, este... Medio aburridos. Pues ya nos vamos. Sí, sí, ya nos vamos. Va, 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 va. Ahora sí, a huevo. A huevo. Voy a jugar mi pinche jueguito. Oigan. Estamos por acá y tenemos hambre. Y si pasamos a comer... Me lleva la chingada. Vamos a comer unos pinches huevos a la casa. No, se me antojó el buffet tal. Vamos, pues. Vamos. Y yo siguiendo leyendo... Sigo leyendo el manual, ¿no? Manual. Les juro que así fue, güey. Y luego ya antes de llegar a la casa... Sí fue como que... Ah, venimos aquí cerquita del vecino tal. Tengo que pasar por este pendiente, güey. La tanda, no me acuerdo qué. Vamos a pasar rápido. Sí fue rápido. Realmente fueron... Fue como media hora. Pero, güey, yo ya venía. Desde la mañana. Desde la mañana me habían comprado el puto Sonic 2. Jefecita, jefecito. Por favor, no sean así. Háblen lo que quieran por el vecino. Pero ya déjenme en la casa. Bueno, pues ya llegué a la casa, amigos. Por fin. Sonaba la pinche canción de la Rosa de Guadalupe. Todo muy chingón, todo bonito. No mames, estoy en mi momento más realizado, güey. Yo sé que un día voy a graduarme de la... De la pinche universidad con tesis. Este, yo sé que un día me voy... Me voy a cazar. Algún día voy a trabajar en las cosas que más me gustan. Pero eso va a ser después. Hoy estoy realizado. Porque estoy llegando con mi pinche Sonic 2. Entonces, puse el Genesis. Dice, ¿sí lo dejaban jugar por la noche? Sí, porque ese era el trato. Sí les dije, oigan, pero está bien. Los acompaño y sin decir yo nada. Sin estar aburrido. Y pasen a comprar al Canadá, al chingonjuac, lo que quieran. Pero en la noche no sean así. Déjenme jugar. Sí, sí está bien, pero ya cállate. Bueno, y yo el del camino. Pero sí me vas a dejar jugar. Sí. Pero ya cállate. Pero sí me vas a dejar que sí. Que sí. Y si sigues insistiendo, te voy a chingar. No, tampoco fue así. Pero bueno, ya llegué a mi casa, güey. Ya llegué, güey. Puse el Sega Genesis. Adornado bien chingón con pinches pegatinas de Dragon Ball. Claro que sí. Todavía aquí está ese pinche Sega Genesis. ¿Todavía sirve? Puse el pinche cartucho de Sonic el Jejejojo 2. Lo puche. Digo, lo puse. Le puché. Salía el loguito de Sega. Y ahí se quedaba, güey. No, no, no. Miento. Se los voy a poner visual. No, no, no. Este. Es que aquí no sale desde el principio. O sí. A ver. Déjenme checar. Déjenme checar rápido. Ok. Salía esto. Miren. Y sí, tal cual. Lo recuerdo muy bien, güey. Lo recuerdo muy bien, cabrón. Salía esto, güey. Déjenme pauso tantito esta musiquita. Sí, salía esto, cabrón. Y yo así de... ¡Pu... ¡Chinga tu madre! ¡A la madre! ¡Chinga tu cola! Ahí se quedaba, güey. Ahí se quedaba, güey. Y yo, ¿qué pedo? 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 No, 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 no. Entonces lo saqué, le soplé, le soplé a la consola. A ver, espérate, 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 güey. Tal vez se puso nervioso, tal vez se puso nervioso, güey. No mames, pinche consola, pinche consola. Pinche consola está bien pendeja, güey. Por eso hubiera escogido el pinche Super Nintendo. No, no es cierto, no es cierto, Sega. Por favor, funciona, 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 funciona. Por favor, no seas cabrón. No mames, güey. No seas pendejo, güey. No seas ojete, güey. No seas ojete. Un intento más, un intento más. Por favor, por favor. Pinche Sega Genesis. No seas cabrón. Por favor, güey. Por favor, por favor. No seas cabrón. Ya ni siquiera llegaba al negro, güey. Se quedaba ahí, güey. Un intento más. Un intento más. Ahora sin verlo, güey. Si no, se va a poner nervioso. No mames, ahí se quedaba, güey. Ahí se quedaba, güey. Lo intenté varias veces, güey. Y no. No jaló, güey. Sí, güey. Qué terror que pasara eso, dice. Después de todo el pinche día. Sí, güey. O sea, fue una pasadez de lanza del pinche cartucho, güey. Porque inclusive, hasta algo que me mortificaba muy cabrón, es que yo llegué a mi ave y había varias cajitas, güey. Y el güey agarró una y me la dio, el vendedor. De esos güeyes de, oye, ¿tienes el Sonic 2? 500 pesos, amigo. Puta, ¿no quieres vender, vea, ojete? Ese güey, sí me dio mi pinche cartucho así. Dije, ¿por qué el hijo de su pinche madre no agarró el de enfrente? O el de atrás. O el de dos cajas después. No, me dio el que no servía. ¿Por qué? ¿Por qué chinga? Dice, güey, pero si volteas y jalan las cosas. Pues ese no jaló, güey. Ese lo, güey, volteé para un lado. Ese cerré los ojos y le puché. Ese, a veces aplicaba la de prender la consola, me salgo del cuarto, lo cierro. Lo cierro porque cuando ya entre, vuelva a entrar, ya va a estar el pinche juego. No mames, no se escucha nada, güey. A ver, vuelvo a entrar, ¿no? Pues siguen negros. ¡Chingada madre! Me lleva la ñonga, güey. Si te vas y regresas sin pedo, sí se arregla, güey. No, güey, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Pues nada, yo me acuerdo, sí me encabroné, sí me encabroné, güey. Conmigo mismo. Porque también a mi papá no le gustaba, quisiera ver rinches por un juego, güey. Entonces medio lo disimulaba. Estoy seguro que lo disimulaba muy mal porque aún así mi papá lo notaba, güey. Pero sí llegué con él y le dije, no sirve. No sirve, pues si quieres ve a cambiarlo. O revuélvelo. Este, creo que lo cambió mi papá o lo devolvió. Creo que lo devolvió porque no recuerdo que haya regresado con un juego, ¿eh? Lo devolvió. Y sí le pregunté como una semana después. ¿Sí lo devolviste? Sí. ¿Sí te regresaron tu dinero? Sí. Pero pues a ninguno de los dos se nos ocurrió. Oye, cámbialo. Como que mi emputamiento fue tanto que sí dije, regresalo, regresalo. Y no quiero saber nada del pinche Sonic 2. Voy a jugar el 1. A ver si así aprende el 2. Sí, 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 güey. Dice, eso me pasaba en el Play 2, intento tras intento. Y mi hermano y yo, esperando a que agarraba el juego. Era todo un éxtasis cuando funcionaba el juego. Tanto que a veces no apagábamos la consola porque no teníamos memory stick. Momentos memorables. Esto también ya lo platiqué. Pero igual si sube a FedeLife. Esto también ya lo platiqué, pero pues pinches maneras que teníamos de hacer que... Que un juego funcionara, güey. Mi Play 1 fue la consola yo creo que más me dio pedos. La Play 2 también, pero la Play 1 sí se ponía de caprichosa, güey. Ya después de un tiempo dejaba de funcionar. Y era el láser, güey. El lásercito. Entonces, pues ahí comenzaba una serie de pinches rituales. Que ustedes que son muy gamers, seguramente se ubican, pues. A ver qué rituales habían. Dice un chingadazo y ya está, dice. No, mi Playsteam se me descompuso como dos veces. Y yo tenía que esperar hasta el fin de semana a decirle a mi jefe. Oye, es que el pinche PlayStation se chingó. No, ¿crees que puedas llevarlo a mi ave a reparar? Y mi jefe, si era de... A veces no, pues ahorita no hay varo. Aguántame a que haya varo. Y ya lo llevo. Ok. Pasó una semana. Y fíjate que mi jefe era rápido, ¿eh? Porque ahorita ya siendo adulto. Yo a veces digo eso. No, espérame. Para arreglar eso o para comprar eso que nos falta. Tengo que agarrar un poquito más. Y yo sí me tardo de dos meses, güey. Entonces, mi jefe a la semana. A ver, dame el Play. Ya me lo llevo. Ya se lo llevaba mi papá. Pero también empezaban una serie de días donde lo llevaste hoy. No, hoy no pude. ¡Da madre! Bueno, y el otro día. Oye, papá, y nomás así siguiendo la plática, ¿no? Porque papá sí llegaba muy encabronado del trabajo. Bueno, ¿y cómo te fue, papá? Bien, hijo, bien. Y hoy era muy obvio, güey. Porque yo nunca le preguntaba a mi papá cómo le fue, güey. O sea, nunca le preguntaba. Oye, ¿y qué te hizo encabronar hoy? No, 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 no. La que le preguntaba era mi mamá. Entonces, a veces sí aplicaba con mi mamá. Oye, pregúntale a mi jefe si sí llevó el Play. ¡Ay, hijo! A ti nomás eso te importa. Pero tu papá, pobrecito, trabaja. Sí, 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 pregúntale. Bueno, le voy a preguntar. Y entonces ya yo llegaba con mi mamá. Y mamá, pues, haciendo de escenar. ¿Y cómo te fue? Y papá, no, pues, es que los cabrones, los pinches, este, no sé qué de la chingada. Mi papá tenía una palabra, pero ahorita no me acuerdo. Los pinches, este, voy a decir una palabra. La voy a inventar. Los pinches, este, subdirectores. Esos que no, están bien pendejos. Les dicen que vayas y no van. Y luego soy yo el que tiene que arreglarlo todo. Y luego las tres horas de tráfico, no, 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 fatal. Y luego la chingada. Y yo picándole a mi mamá, sí, las costillas. Pero ya dile. No, 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 no le picaba a mi mamá las costillas, ¿no? Tampoco era así de irrespetuoso, güey. Me hubieran metido una chinga. Pero sí, pero sí, sí era de hacerle señas, ¿no? Yo sí le, con los ojos, sí le decía a mi mamá. Pregúntale, pregúntale, ahí. Porque ya ha llegado un momento donde mi papá se dejaba de quejar. Entonces ahí, mi mamá sí me decía, espérate. Y ya, bueno, pues sí, pues aquí todo bien. O sea, los niños, así, la chingada, la madre. La vecina, no me quiso dar la tanda. Ahora van las quejas de mi mamá. No, y es que doña Gerarda, o sea, estaba en un plan todo raro. Y luego que el fulana de tal y papá, ya te dije que no andes con esas personas. Ya te dije que no andes, este, haciendo amistad. Pues sí, Fede, pero me deben tal varo. O sea, si ya les dejo de hablar, no nos van a regresar ese dinero, Fede, por favor. Y así eran los dos, güey. Ya venía la tercera fase que ya era discutir entre ellos, güey. Uh, rolón. Ya era discutir entre ellos. Pero entre fase y fase, pues yo era así de... ¡Ah! ¡Dile! Y mamá, espérate. Y hasta que ya llegaba el momento. Hasta que ya llegaba el momento donde mamá ya me veía. Ya yo le hacía seña otra vez y ya. Bueno, y llevaste... Y llevaste la consola de Fede o no. No, hoy no me dio tiempo, pero mañana voy a ir. ¡Chingado! Ya yo vi, novio, me iba a la verga, güey. En ese momento. No, a veces también era así de... Bueno, chingado. Bueno, ya ni pedo. Pero ya como que era una acción. Era como la... La orden para que yo me pusiera a cenar ya tranquilo, ¿no? Así como que... Bueno, ya supe que hoy no. Bueno, ya voy a cenar. Y ya... Ya me vale más de escuchar de qué platican ahora, güey. Ya me preguntaban a mí. ¿Y a ti cómo te ha ido, hijo? O cosas así, ¿no? Pero bueno, ya pasaban esa serie de días hasta que papá ya llegaba por fin y decía... Hoy sí lo llevé. Bueno, ahora viene otra serie de días. Porque primero era... Ya lo llevé. Dicen que tardan dos días en arreglar tu play. Ok, está bien. Ahora empezaban una serie de días para ir a recogerlo. Me acuerdo muy bien que un fin de semana... Un fin de semana mi papá dijo... Ok, llevé el play el miércoles. El sábado vamos a salir tu mamá y yo todo el día a compras. Tenemos que visitar al compadre tal. Tenemos que ir a la zapatería. Por ahí voy a pasar a mi ave. Y ahí recojo tu PlayStation. Pero de regreso otra excursión. Voy a ir a Valle de Bravo. Y voy a ir hasta la Ciudad de México. Y luego voy a ir al centro de Coyoacán. Y así llegamos hasta las 3 de la tarde. Fíjate que no era tan tardado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya van a ser las 3, güey. Y yo siento que no hice gran cosa hoy. Pero como niño, los pinches días se te pasan, pero lentísimo. Y más si estás viendo... Y más si estás esperando, perdón... Un acontecimiento importante. Mira, hablando de Soul River. Perdónen que me haya extendido la plática, ¿eh? Ya vamos a jugar en un ratito más el Sekiro. Dos mil trescientos espectadores. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces, este... Pero están... ¿Se están entreteniendo o no? Esa es una mamada, dice. Tú sigue, tú sigue. ¿Se están entreteniendo o no? Está bueno el chisme, dice. Tú síguele, tú síguele. Ok, le seguimos, seguimos, pues. Entonces, está yo esperando, güey. Yo esperando. Y me acuerdo que mi mamá sí me dijo. Oye, hijo. Tu papá está sentido contigo. Chale, ¿por qué? No, pues es que dice que nada más le hablas para pedirle algo. O que estás al pendiente de cuando llega porque trae tu PlayStation. Ha sido una madre, güey. Ah, pues es que tiene razón, güey. Tiene razón. O sea, yo nada más le hablaba a mi papá. A mi papá nunca le decía. Oye, vamos a jugar fútbol. Vamos a, este... Qué sé yo. Vamos a ver una película juntos. Vamos, este... Papá, te quiero platicar de algo que me pasó en la escuela. Yo la neta. Relación con mis padres. O sea, que yo los buscara realmente, ¿no? Pero es que no es algo que tuviera contra ellos. Sino que yo siempre he sido bien pinche ermitaño, güey. O sea, vean. Aquí no juego con nadie. El güero está como pinche novia tóxica. Aquí todos los pinches días no lo hago caso. Pero no es porque... No es porque tenga algo contra él. Sino porque... Así soy, pues. Soy bien pinche ermitaño, güey. O sea, sí, sí. La neta ejerzo mi derecho de decir... Pues no quiero, pues. Una disculpa, güey. Te quiero mucho y todo, pero... Pues es mi pinche cueva. Estoy ahí en mi cuarto, pues. Sí soy, sí soy. Dice, sí soy. Sí, perdón, perdón. Entonces dije, güey. Mi jefe tiene razón, güey. Entonces... Está bueno. O sea, cuando llegue no le voy a preguntar. Pero sí estaba bien pinche impaciente, güey. Entonces, me acuerdo que mi papá llegó. Metió la camioneta y yo lo estaba esperando en el patio, güey. Fíjate cómo me valió madre, güey. Porque ya... La neta es que como niño ya te dejas llevar por las emociones bien, cabrón, güey. Y sí, me dijeron que mi papá estaba sentido. Pero, güey, pues era un morro, güey. Tenía 10 años, cabrón. Entonces, cuando llegó mi papá... Pues sí me ganó la ansiedad, güey. De... Si llevaste la consola o no. Pero sí cumplí lo de no preguntarle. Luego, luego por la consola. Sí llegaron y ya fue así como que... Ah, ¿cómo les fue? Y papá solito me dijo, toma, aquí está tu play. ¡Uta madre! Y sí le dije, ¿lo puedo ir a probar? Sí, sí está bien. Y ya. En ese ratito, sí. Puse el play. Puse Marvel contra Street Fighter. ¡Ah, huevo! Ya corrió chingón. Pero no me puse a jugar en ese rato. O sea, ya pagué. Fui con mi papá y sí le dije... Muchas gracias, ¿no? Y ahí me quedé con ellos. Comiendo. Sí, porque otra cosa que me decían es que... Es que nunca comes con nosotros. Nada más te levantas. Comes y te vas a jugar esa chingadera. Hay que convivir como familia. Y sí, tenían razón. Entonces, sí me quedé a comer. Y sí me quedé, pues a... A estar ahí, pues, ¿no? Un rato, güey. Este... Ya en la tarde, cuando mi papá me dijo... Bueno, ya. Váyanse a jugar o a hacer lo que quieran. ¡Ah, pues ya, cabrón! ¡Ya tengo luz verde! Ahora sí voy a escoger al pinche Spider-Man. Con el pinche Ken. Y el Chorryu Repa. Pero esa no fue la única vez... Que se me descompuso el play, güey. Esas eran como que, digamos... La época de PlayStation. Donde... Era un poquito más formal... El resolver los problemas con el play. Dice, ¿por qué? ¿Es mi play? ¿Mi play? ¿Es mi play? Sí, porque en esa época... Uta, se jodió el play. A ver, no. Hay que llevarlo con los especialistas, güey. O no, en mi ave. No hay de otra, cabrón. Allá está la central de los cabrones... Que saben de tecnología, güey. Oh, mames. Vas para allá y tienen unos pinches casetitos... Que se meten en un aparato... Y van escuchando así en la calle. ¡A la madre, güey! Vas allá y tienen unas madres... Que son unos Dixman de Sony, güey. Y brillan las pinches chingaderas. ¡Chinga tu madre, neta! Solamente en mi ave, güey. Pero... Ya llegó. Saluditos, Marduk. Yo sí lo veía futurista, dice. Este... Bien ratotas en mi ave, dice. No, saluditos hasta a la gente de mi ave. Si me están escuchando. Oye, ¿qué pedo, pinche Fede Lobo? ¿Que estás diciendo cosas de mi ave de mi tinche trabajo? No, cabrón. No, no, no. Lo respeto mucho. Me dieron muchas horas de felicidad en mi ave. Puta. Ustedes son... Ustedes ya viven en el 2030 ahorita, güey. Mi admiración completa. Para... Para la gente de mi ave, güey. Otra vez con mi ave. ¡Sí! Dicen, mi ave le robaron el disco a mi Xbox 360, dice. Fíjate que mi jefe hasta eso era buenísimo en... En estar al pendiente. Cuando llevamos el Play 1 y el Play 2. Yo hubiera ido solo y... Le vengo a poner el chip. ¿Cuánto te tardas? Tres días, amigo. Va, chido. Te lo dejo. Buenas tardes. Pero no, güey. Mi jefe si era de... Vamos a ir a mi ave. ¿Cuánto me cobras? Por ponerle el chip a este PlayStationcito 1. Tres días, jefe. ¿Ok? ¿Y tendrás mucho trabajo hoy? Porque mira, la neta es que no voy a poder venir, güey. Y si no lo chipea ahorita, no creo venir, güey. Entonces, pues mira. Yo te espero. Yo te espero. ¿Cuánto me lo dejas si te espero? Ah, pues es que sí me tardaría unas dos horas, jefe. Te espero. Y ahí estábamos, mi jefe y yo sentados, güey. No mames, ¿cómo le agradezco estos pinches momentos a mi papá, eh? No tenía la obligación. Ahorita si a mí me dicen... Si nadie me dice, oye, acompáñame a tal lado y me vas a estar esperando ahí dos horas. Si le digo, vuelvo por ti en dos horas, güey. La neta, güey. Porque digo, bueno, si vas a estar ahí, pues regreso y voy, ¿no? Pero no, güey. Mi jefe... O sea, mi jefe... Todos los papás tienen detalles. Y ese es el mensaje que tal vez quiero dejarte. Todos los papás tienen detalles. Todos son imperfectos. Todos tienen pedos. Pero, güey, hacen lo mejor que tienen. Y mi papá, esa era su forma de convivir conmigo. Ahora lo entiendo, güey. De estar sentados ahí. Y a veces, si era estarle preguntando cosas, ¿no? Mi papá, ahí en esos momentos, si era de... Oye, papá, ¿y tú cuántas novias tuviste? Oye, papá, si me preguntaba... Oye, hijo, ¿no te has peleado con alguien en la escuela o la chingada? Y ya le platicaba. No, si hay un cabrón que así... Ah, ok. Dale un pinchín. Pinche chingadazo en los huevos, hijo. Mira, si alguien te molesta, chingadazo en los huevos. Esa era una de las tantas pláticas que me da mi papá, ¿no? Este, ahí estábamos sentados, güey. Dos horas, güey. Y ya, ya quedó, jefe. Má chingón, 300 varos. Vámonos, hijo. Aquí está tu play chipeado. Vámonos. ¿Qué juego quieres? Quiero el de Rugrats. Chingón, hijo. Y eso se le ha agradecido bien cabrón a mi papá, güey. Porque sí, mi papá no es perfecto. Pero mi trabajo no es juzgar a mi papá. Mi trabajo no es... Ah, por mi papá, como fue bien culero en este pedo, yo también voy a ser bien culero en este otro pedo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un chingo de güeyes, a un chingo de morras, decir... Es que mi papá, como a mí, no me atendió. Mi papá no me compró nada. Yo al chile, pues también me hice bien codo. Oh, no mames, mi papá no me pagó los estudios. Por eso, la neta, soy quien soy ahora. No mames, mi papá era bien pedo. Yo te voy a hacer más pedo todavía. Cabrón, tu papá... Si es que existe un dios, una deidad... Tu papá, el día que se vaya... Va a arreglar cuentas con Dios o con quien sea que exista, güey. Pero tú, cuando tú te mueras, vas a arreglar tus propias cuentas. O sea, Dios no te va a decir... A ver, este, a ver... No, pues chupaste un chingo. No mames, engañaste un chingo de veces a tu esposa. Este... No mames, le pegabas a tus hijos, güey. Ah, pero es que aquí está el pedo. Si es que tu papá lo hizo primero. Pásale al cielo, cabrón. ¡No! ¡No, pendejo, no! Tú vas a responder tus propios errores, cabrón. Entonces... Si tu papá hizo cosas... No es tu trabajo juzgarlo. No es tu trabajo ni siquiera entenderlo, güey. Porque uno, como morro... Ah, es que no mames, mi jefe, no mames. Es bien pinche mujeriego y la chingada. ¿Cómo te atreves y la chingada? Bueno, pues ya, güey. Ese... El que le tiene que reclamar es tu jefa. Y Dios cuando se vaya, ¿no? Pero tú estás cometiendo tus propios errores. Y tú vas a pasar factura de las propias chingaderas que estés haciendo tú. Entonces, ya con el tiempo lo entendí. Y dije, mi papá fue. Mi papá sí tuvo sus ciertos errores. Mi mamá también. Y yo me enojaba mucho con mis papás. Pero ya creciendo de adulto dije... No mames, güey. Es que... Pues si ellos vivieron su propia historia. Y yo... Estoy... Estoy cagándola en este pedo, güey. Y mi papá no tiene la culpa. Qué sé yo. Por ponerles un ejemplo. Cuando firmamos con los Wherevers el contrato de ese mierdero. No dije, no mames. Mi papá que venga a ayudarme. Es que mi papá no me enseñó. Es que mi mamá no me dijo que los contratos... No, güey. El del pedo soy yo. Entonces lo tengo que resolver yo, chinga. Así, con cualquier cosa de la vida, ¿no? Entonces, dejemos de juzgar a nuestros padres. Dejemos de culparlos. No es ni siquiera nuestro trabajo entenderlos. Yo creo que nuestro único trabajo es respetarlos, honrarlos. Y ser, en la medida de lo posible, usar sus enseñanzas para tratar de ser mejores personas. Pero bueno, volviendo al pedo de mi papá. Yo se lo agradecí mucho después. Me acuerdo que con mi papá me puse a chillar y la chingada. Le dije, oye, jefe, muchas gracias por comprarme el pinche Sonic cuando yo tenía 9, 8 años. De los regalos más cabrones que he tenido en la vida. Siempre me voy a acordar de mi pinche Sonic 1. Y ahorita me estoy acordando del chipeo de las consolas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la anécdota por la que comenzamos. Sí, comencé a platicar yo de por qué se descomponían las consolas, ¿no? ¿Quién es mi ave? Sí, ya llegaba una época donde el play se volvía a descomponer, pero ya no era llevarlo con mi ave. Para la gente que va llegando, mi ave era una plaza, o es una plaza aquí en la Ciudad de México, donde se dedican a la tecnología y la chingada. Y donde, pues, como se dedicaban a la tecnología, arreglaban consolas y la madre. Entonces, se descomponía la consola, pero ya yo estaba harto, güey. De depender, tal vez, de mi papá, ¿no? Y ya con el tiempo fueron saliendo estos locales que estaban inclusive en las calles, en la avenida, güey. Con un pinche Mario todo deforme, así. Y con un, este... Con una Lara Croft. Toda chichona, güey. Y el anuncio. Se arreglan consolas. Ah, no mames, güey. Y el pinche Mario así todo visco, güey. Corriendo, cabrón. Y con un Donkey Kong y un helado, güey. Así, güey. Ya empezaron a salir, empezaron a salir esos negocios, güey. Pero, fíjate, mi mente de pinche empresario, cabrón. No, no, no. Mi mente de no quiero que me estafen hasta que tenga yo 23 años y conozca a los del crew, güey. Como me acordaba que mi papá, pues, aplicaba este pedo de... Uno de Street Fighter. Así siento el río, así, güey. Pero pinche río, pinches brazotes. Acá hay pinche pechote y pinches piernitas, ¿no? Como que el güey le echó ganas en todo lo demás. Y ya en las piernas, ah, estas ni se ven. Culeras, pónganlas ahí. Sí, ahí lo va a tapar el póster de... Se arreglan consolas. Entonces, haz las culeras. Entonces, este... Sí, como yo no quería que me estafaran. Sí, decía, güey, es que no voy a llevar mi consola ahí luego, luego. A ver, le voy a preguntar a algún amigo. Entonces, yo tenía un compa que le voy a poner de nombre Mario. Mario tenía Play 1 y me decía, güey, ahí arreglan consolas bien. Va. Entonces, ya iba con mi compa Mario a esa avenida a llevar la consola que la arreglara, ¿no? Así la arreglaron unas dos o tres veces. Pero la neta es que no la arreglaban tan chido, pues, como en Miabe, ¿no? En Miabe sí se tardaban que dos días o una semana en lo que papá iba por ella. Pero, este... Sí me duraba unos nueve meses. Esas pinches arregladas de la avenida me duraban dos meses, güey. Uta madre. Entonces, llegó una temporada de la Play donde a cada rato se pinches crasheaba, güey. Entonces, ahí vienen los rituales. Los famosos rituales de cómo chingados le hago para que la consola así funcione, güey. Saluditos a Gedan, RLQ1, Isaac23. Saludos. Dice por acá el lechón. Se arreglan Play, Estatión y Xbox. ¿DJ Mario? No, no, no. Era otro. Este... ¿Algún consejo para limpiar la Play 4? Quítale el polvo. Espero haberte ayudado. Entonces, ya eran pinches épocas infartantes, güey. Porque salía este pinche logo. Eran unos corajes, güey. Eran unos corajes que yo sí tenía con esta pinche consola. Porque me acuerdo. Y se quedaba así. Con el... No mames, no jala. No mames, no jala. No mames, no jala. No mames, no jala. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está madre. Reset, güey. No mames. Entonces, una de las tantas cosas que yo hacía, porque por ahí escuché. Güey, mis discos ya funcionan bien chingón. Me decían los compas ya de la secundaria. ¿Cómo le haces, güey? Ponle pasta de dientes, cabrón. Eso no se los dije a mis jefes. Pero yo creo que ahorita ya que sé lo que van en las cosas, güey. Imagínate, desperdiciar pasta de dientes. La usé como en cinco discos. No seas mamón, güey. La usé en cinco discos, güey. Entonces, imagínate, de repente mi mamá de un día para otro. ¿Qué pedo? ¿Por qué ya no hay pasta? Sí, güey. Ahí como pendejo. Ahí como pendejo. Pero yo me acuerdo que sí se la puse. Y dije... Bueno, ya se la puse. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué procede? O sea, ¿se deja así o qué chingados? O se lava o... ¿Qué pedo? Y aparte tenía grumitos la pasta de dientes. O sea, esos no la rayan más. Entonces, lo que hice fue dejarlo ahí. Como que, bueno, lo voy a dejar cinco minutos. Porque, pues, la pasta de dientes pula el disco, ¿no? Entonces, ya lo lavaba. Pero ya tuve pedos. Así como que, no mames. Pues, es que no se quita. ¿Cómo se lo quito? ¿Con el dedo? No mames. A ver. Pues, con el dedo, güey. Así, güey. Los cuadritos para blanquear el disco y la pasta, dice. Puta madre. Bueno, a ver. Ya lo limpio. Ya lo logré limpiar. Ya lo logré limpiar. Y, bueno, a ver. Vamos a checar si funciona. No, güey. Lo mismo. La misma mierda, güey. Bueno. Güey, es que no mames. A lo mejor a ti no te funcionó la pasta de dientes. Pero, mételos al refri, güey. Congela los juegos. Ah, chinga. ¿Neta? Sí, güey. Yo lo puse el Metal Gear 1. Jaló chingón, eh. Y es que yo tenía el Metal Gear 1. Y tanto de estarlo juegue, juegue y juegue y juegue. Juegue, juegue, juegue y juegue. Lo tenía bien rayado, güey. Entonces ya a la hora de estarlo jugando y ver las cinemáticas. Pinche cinemáticas así corriendo a dos cuadros por segundo, güey. Me acuerdo que un día mi mamá abrió el congelador. Oigan. ¿De quién son estos discos? Son míos. ¿Y por qué están ahí? ¿No puedo meter nada? Son míos. No los toques, mamá, por favor. ¡Uta! A ver, pero ¿a qué hora los vas a sacar? En una hora. Bueno. Y ahí, güey. Ya que abrí el congelador bien congeladitos. Ah, güey, güey. Chingón. Los dejo afuera y ya se empiezan a descongelar. Bueno, ya les paso un trapito. A ver, creo que una vez sí me funcionaron, güey. Pero pues no, güey. Ya ha llegado un momento donde el pinche Siphon Fighter. No jala, güey. No jala. A ver, pasta de dientes. No. A ver, pinche congelador. No. A ver, alcohol encima. No. Ah, no mames. En el tianguis venden ese pinche kit de limpiar un láser a 20 pesos. ¡Dámelo! ¿Eran el kit? A ver si está por acá. Es que el pedo no es el disco, güey. El pedo es el láser, güey. Acuérdate. Espérame. Acuérdate, Fede Lobo. Me decían así mis amigos. Desde morro. Acuérdate, Fede Lobo. Que tu disco se te ha chingado dos, tres veces, güey. O tu láser. Entonces, más bien, es el pinche láser, güey. Entonces, eran pinches discos así, güey. Eran discos así. No sé si se acuerdan. Eran estas madres, güey. Que tenían como pelitos, güey. Ah, pues no mames. Esos ya vienen diseñados para limpiar el láser, güey. Le pones una gotita de no sé qué mierda láser. Gira un chingo y ya lo va limpiando, güey. Qué pendejo, güey. No mames. Qué pinche genialidad. ¿Cómo no lo vendí yo? Pues ahí estoy comprando como tres de estas mierdas. Y creo que salía un audio así como que... Este... Reset. Cleaning. No mames. Hasta tiene audio. Qué profesional, güey. Cleaning. Device. Ending. Ya acabó, cabrón. No mames, güey. Ya acabó, güey. Qué chingón. Ahora sí a jugar el pinche Siphon Fighter. No seas mamón, güey. A huevo. Ahora sí va a jalar, güey. No mames. Se quedaba aquí, güey. Mira. Está este. Ahora sí va a jalar, güey. No mames. Chingada madre. Está madre. Reset. No mames, güey. Neta. Entonces, ya comenzó una época, güey. En la que yo estaba muy desesperado. Y recuerdo muy bien que era... Una época desesperada por el Siphon Fighter, güey. ¿Recuerdan el Siphon Fighter? El Siphon Fighter tenía una intro bien mamalona, güey. Este. Era este, cabrón. Ahí lo tengo también. Si algún día gustan, también armo stream retro de Play 1 y jugamos este. Oh, me gustaba este juego, güey. Horas y horas jugando esta mierda, güey. El Days Gone precuela exactamente. Dice, pinche juego feo, dice Diego. Cálmate, cabrón. Cálmate, güey. Este, pero sí, sí, sí tenía ya jugándolo de adultos y dices, sí, tenía sus fallitos. Pero estaba muy chingón de morro, güey. Pinches horas jugando esta mierda, güey. Entonces, ya comenzó una época muy desesperada donde mi pinche Play ya no quería leer nada, güey. Entonces, si era de estar ahí, ok. Porque el Play hacía unos ruiditos, no sé si se acuerdan. Hacía. Y yo ya tenía bien ubicado los ruiditos cuando le está costando leerlo, pero todavía está haciendo la lucha, güey. No mames, no lo puede leer, pero el pinche Play está de no mames, ¿eh? Hasta que se escuchaba un espacio y de repente... Y ya empezaba a correr el juego, güey. Dice, también, no mames. Así era yo de pinche obsesionado con esta mierda. Por eso mi papá me decía, cabrón, tú estás muy obsesionado. Ya no quiero que estés jugando estos pinches juegos. Estás toda la tarde y escucho que te estás encabronando con el PlayStation. Pero lo que no escuchó mi papá es que yo hablaba con el PlayStation, güey. Yo llegué a hablar con la pinche consola, güey. ¿Nunca usaste cáscara de plátano? No, güey, porque no la supe. Porque de haberla sabido, sí lo hubiera hecho. Dice todos, sí pasa. Sí, güey, sí pasa. ¿Verdad que sí? No soy el único pinche esquizofrénico aquí, cabrón. Ja, 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 no mames, dice. Dice, cuando agarraba el disco empezaba a girar más rápido el motor. Sí, sí, sí. Porque sí se escuchaba así como que... Y ya empezaba el juego, güey. Ya hablaba en mi mente con la Play 2. Primero, o sea, porque un esquizofrénico No de la nada, de un día pa' otro Ya empieza a hablar, no, no, no Empieza un proceso, güey Entonces, bajo todo este contexto Ya, este La Play ya no empezaba a leer las cosas Y yo, ¿cómo le hago, güey? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver Este, cámara, sí se puede Por favor, Dios, por favor Que sirva, que sirva la pinche Play Por favor, güey, por favor, Dios Uno, güey, un juego Nada más, léeme hoy, hoy con uno O sea, si sirve el Siphon Fighter Juego este todo el pinche día, no apago la consola Pero hoy, nada más es el único juego Que va a jugar Venga, ahí se puede Dios, por favor, por favor, Dios Está madre, güey A ver, voy a cerrar los ojos Y voy a bajarle el volumen a toda, a la pinche tele Todo, todo, todo Voy a bajarle el volumen y no voy a ver Y cuando abra los ojos, ya va a estar Cuando abra los ojos, ya Pero yo hacía trampa también, güey Porque sí veía, sí Alzaba tantito la mano Y sí veía blanquito todavía de la pantalla Entonces, sí, sí no estaba viendo la pantalla Pero sí Está madre, sigo viendo blanco, güey Está madre, a ver, otra vez A ver, otra vez Ahora sin verla Sin verla, güey, porque Cuando voltee ya va a estar el pinche juego No mames A ver Otra vez, otra vez Reset Me salgo del cuarto, lo cierro Me voy a por un yogurto o algo Y a huevo que va a estar Entonces, sí, güey Vámonos a la chingada, güey Ya regresaba Puta madre, sigue en blanco esta mierda ¡Mierda! Chingada madre, güey Entonces, ahí Ya me empezaba a encabronar Me empezaba a encabronar Me empezaba a encabronar Y entonces, ya con el paso de los días Con los pinches intentos fallidos, güey Ya empezaba a hablar con la pinche consola, güey Por favor, PlayStation Por favor, funciona Tú puedes, tú puedes, güey Güey, has durado bien cabrón, güey O sea Eres una verga, pinche PlayStation Eres una verga, Play Cámara, sí puedes leer el puto disco No puedes con un puto disco, güey ¿Es en serio, pinche PlayStation? Cabrón, no seas cabrón, güey Uno, uno, güey Y ya cuando, cuando de plano no quería Me encabronaba, güey Nunca le pegué al PlayStation Nunca le pegué al PlayStation Eso sí les puedo decir Como una relación bien tóxica, ¿no? No, yo nunca le he pegado a ninguna pareja Nunca le he pegado a ninguna pareja Y eso, a las pruebas me remito No, pero si eras bien enojón Eso sí, pero nunca toqué Nunca toqué a mi exesposa Nunca toqué el PlayStation, güey Porque a mí sí me dolía, güey O sea, mucha gente me pregunta ¿Con qué juego? ¿Con qué juego tú? Tiraste el pinche control Con ninguno, güey Se me rompían los controles por pendejo Porque a veces me emocionaba mucho Y estaba pisando el cable Entonces me levantaba a hacer esto Pum, pinche cable Se daba en la madre, güey Puta, qué pendejo Por eso sí se me descomponían Pero así yo que me encabronara con un juego Y que lo aventara el control Ni de pedo, güey Porque imagínate O sea, era un pedo arreglar la consola Era un pedo que me compraran un nuevo juego Ahora imagínate Dejar de jugar un videojuego Porque yo En mi pendejez En mi enojo Lo aventé, güey La neta no, güey Pero Yo tenía la consola en un mueblecito Y el mueble sí lo golpeaba, güey Sí hacía esto, güey ¡Chinga! Entonces ahí era cuando mi papá me escuchaba, güey Me acuerdo que una vez sí Sí escuchó que Que dije ¡Chinga! Y mi papá ¡Shh! Y ahí dije No mames Y creo que No recuerdo muy bien Pero seguramente A huevo conociéndome Sí dije ¡Ya ves! Le dije al play ¡Ya ves! ¿Ves lo que haces? Entonces Ya la que funcionaba Bueno Me imagino No sé, güey Yo creo que el play se llenaba de energía Hacer pa' la madre, güey La que funcionaba Si era Después de encabronarme con el play Si era de rogarle a Dios Por favor, Dios Por favor, Dios Un momento Mira, no he jugado Y he estudiado Chingón, güey Por favor, chinga No mames No mames A huevo A huevo Pendejo Chingada A huevo A huevo Y se escuchaba este Y ahora sí empezaba Ah, su pinche madre, güey Gracias, cabrón Gracias Venga Vamos a jugar No mames Le subí el pinche volumen Y mamá Ya, pues ya Vamos a jugar, güey Dice, y terminabas con un Ya ves, Dios Sin tu ayuda Ya ni quería tocar la consola, güey Y era así de muchas gracias Muchas gracias Vamos a jugar, güey No mames Yo creo que sí Es un pinche Vicio Este Era un vicio Muy ojete Y mi papá tenía razón Porque Sí Mi papá ya de repente Mi papá ya Mi papá Llegaba el momento Donde, a ver hijo Vamos a platicar Te estás obsesionando mucho Con esa madre Y eso es un juguete No quiero que lo veas Como otra cosa Me decía mi papá Eso no te va a dejar Nada bueno No vas a vivir de eso Ni él ni yo Sabíamos que Pues al final sí Que íbamos a tener ¿Cuántos suscriptores Tenemos ahorita? Mil cuatrocientos treinta y cinco Suscriptores, cabrón Este Pero mi papá Pues sí lo hacía Por el bien de uno, ¿no, güey? Ya cuando llegó La época del Play 3 Mi papá no me puso Ni un peso Para comprarme Una nueva consola Entonces comencé A hacer tarea Para amigos Comencé a ahorrar Y cuando mi papá Vio el PlayStation 3 Sí se echó Sí se echó Este Una encabronada, güey Y sí estuvo Platicando conmigo Por mucho tiempo Diciéndome Es que ya tienes Dieciocho años Eso era un juguete ¿Por qué no te compras Una computadora O algo así Para estudiar? ¿Por qué chingados? Ya después me peleé Mucho con el Play 2 Porque el Play 2 Era bastante similar El Play 2 Era bastante similar Este Pero el Play 2 Ya hacía esto, güey El Play 2 No mames No lo leyó, güey No mames Puta madre A ver Sacar disco Meter La chingada Dice por acá Manuelcito ¿Qué haces Si al abrir La habitación De tu hijo Lo pillas Rezando Frente a su consola Para que jale? Le diría Hijo Yo también así Lo intenté No funciona Ya era glorioso Cuando ya se veía Esto, güey No mames Híjalo, güey A huevo A huevo A huevo Uf Chingón Cabrón Sí, sí, sí Güey Sí, sí, sí Buenas anécdotas Buenos tiempos Pero el PlayStation 2 Pues ya es otra saga, ¿no? Hoy fue la saga Del PlayStation 1 Fue Cómo hablamos Con el pinche juego Cómo estábamos Obsesionados Con el chingado Y se apagó El pinche Xbox Espérame Estábamos Estábamos obsesionados Con esa pinche consola, güey Y La neta es que Me dio muy buenos momentos La Play 1, güey Algún día les digo Armamos estos streams retro De Ok, hoy vamos a estar jugando Pero todo el día Puro NES Este Y otro día Otro día El Dije otro día dos veces En alguna otra ocasión Otro stream De Super Nintendo Ahora de Nintendo 64 Y así, güey Y así Entonces Así le vamos a dar, amigos Estoy prendiendo el Play 5 Vamos a jugar el Sekiro ¡No mames! Así decía yo Ahí está Sí la agarró Sí la agarró Sí la agarró Sí la agarró Dice Yo me acuerdo Que compraba juegos Con un don Y si no me gustaban Después de jugarlo Se los regresaba Y le decía Que no los agarraba Dice por acá Dice Tengo una duda muy grande Estoy estudiando animación Y no sé de qué trabajar Esta carrera se subdivide En dibujo, animación, fotografía, edición Guionismo y audio Nadie me dice bien Cómo, dónde trabajar De algo de esta carrera Es que mi querido Luis Luis Alexandrite John Creo que no sería la mejor opción Porque no sé la neta Este Vaya, no me especializo En ese rubro El señor Kenel Antonio Estudió más o menos Por ahí Que es el editor Ahorita Y él me ha Dicho Que sí Ha trabajado En algunas películas Mexicanas En una Sobre todo Él Trabajó en edición La animación No nada más Animación O edición 3D No se trata nada más De Ah, voy a hacer Toy Story 1 No, se trata Qué sé yo En algunas películas Algunos directores dicen Esto es lo que Lo que grabamos Lo que capturamos Pero en la toma final O en el corte final Quiero que se vean Estos 10 carros menos Eso es lo que se encargaba Él de hacer O En esta toma No hay carros Pero en el guión Viene que hay un chingo De carros Mételos Entonces tal vez Por ahí Puedes 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 darle Es una recomendación Otra Te puedes Dedicar a publicidad Tenía un amigo Que se dedicaba A una agencia En animación Y él lo que hacía Era dedicarse A la publicidad Qué sé yo Si llegaba Cerveza indio Ah, pues quiero que aquí Se grabe la cervecita O sea, tú no la vas a grabar Pero si tú Vas a agregar Un efecto Donde Pues la cerveza Así como que gira Y no mames Aparecen las letras Así bien mamonas Y atrás se ve Una pinche playa Mamona Eso lo hacía ese güey O este Cortinillas para comerciales O este Imagen para algún comercial En eso te puedes Dedicar completamente Digo Y eso te lo estoy diciendo yo Conforme a lo que conozco Pero seguramente tú Estudiándolo Y dedicándote a eso Puedes hacerlo sin pedos Yo creo que la publicidad El merchandising En general Yo creo que Si es una De las ramas Que más dinero Da Y en donde más dinero Circula güey Entonces tal vez Por ahí Por ahí puede ir No sé Este Yo creo que las empresas Pagan muy bien A la hora De De hacer Animación Este compa que Tenía su Su agencia Tal cual Empezó su negocio Con Ah pues Rento en una casa Donde hasta arriba Subes unas pinches escaleras Hasta arriba Y ahí está un cuartito Güey Y ahí está el güey Grabando sus audios Y tienes dos Tres compos Y está Las animaciones Tenía un chingo De trabajo Y me parece Que creció cabrón Y empezó así Bueno eso ya fue Como que llevaba cuatro años Pero en su primer año Ese güey en su cuarto Lo comenzó a hacer Entonces este Cualquier negocio Te va a llevar un chingo De tiempo Pero al final de cuentas Ese güey Si si cobraba caro Yo en algún momento Le dije Oye güey Cuánto me cobras Por hacer la intro De Fede Lobo No les voy a decir Qué precio Pero si era Si era carito Güey Ahorita tal vez Lo podría pagar Pero en aquel tiempo No tenía el varo Entonces le dije Muchas gracias Tampoco me puse En el plan De oye güey Somos amigos No mames No mames Una intro Nomás dura Tres segundos Güey Ah güey Pues también El trabajo vale Pues También el trabajo Vale Pero bueno También es importante Dicen por acá Que te Apegues Al rubro Que te gusta Si no andes saltando De un lado para otro Ese no es muy bueno Escoge algo Que a ti te guste Y digas Aquí le quiero intentar Saluditos A Pangorules A mi me regalaron La play 2 de chiquito Pero la memory stick Me la dieron unos años después Era como jugar Una arcade Que al apagarse Iba todo el progreso Si por dos Yo también La 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 este La tuve Y ya llegó un momento Donde si me pasé De lanza con mi jefe Porque imagínense Después de todo Lo que les estoy contando En la era de play 2 Me valió Riata Y si Abuse de la confianza De mi papá Pero eso pues Es otra Otra historia Y me llevé La pinche regañiza De mi vida Esa ocasión Bien merecida Pinche El jefe de lobo Le estaban comprando Sus consolitas Y bien nada más Las mamadas Que terminó haciendo Pero bueno Pues ya ni modo Dice lo del metro Si es eso Precisamente Lo del metro Lo del metro A medio metro Ah cabrón Pero eso Será historia Para otro String Vamos a darle A Sekiro Shadows Die twice Cuando te ibas A pasear En vez de la escuela Si wey Si 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 Y este Cuenta Ja 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 Dice cuenta Dice cuenta Si ya te pasaste Una hora y media A su madre ¿Neta? Espérame Espérame Oye Pero no Oye 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 No 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 A ver Pues Contemos Cuenta Pero ya Después juega Órale Pues Contamos Ese Y ya Después Este Jugamos Este Ah no Es esta Es esta Bueno A ver Conversando Otra vez Imagina Los weyes Así Que 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 entran Al stream Que poco Con ese wey Cambia Cada rato Lo pinche La pinche De esa También Ya no tiene Pila Ah ya no Tiene Pila Ridículo Nupcial Dijera El filósofo Uy No Ridículo Mundial Ridículo No Ridículo Mundial Ajá Bueno Ya no juegues Dice Ya no Bueno Esta historia Es en los tiempos Del play Dos wey Eh En la secundaria Ya al final El play Dos era una Pinche consola Que no mames Wey La neta Es que De 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 Venir Del play Uno Y después Pasarte al play Dos No mames Era un pinche Salto Muy ojete Wey Me acuerdo yo Me acuerdo yo Muy bien Que no mames Veía a Sekiro Y decía Digo Sekiro Veía este Veía el play Uno Y decía No mames Pinches gráficas Cabronas Wey Está muy ojete Wey Está muy ojete No seas ojete Wey Pero mira De pasar De esto Porque la primera vez Que lo vi Fue una demo Wey A esto Cabron No mames Para mi Fue Chinga Tu madre Cabron Estaba Muy Pinche Volado Wey Dije Este es el futuro De los perros Juegos Que chingados Cabron Pero aquí no se ve HD HD Ah es el mismo Es el mismo Bueno wey Para mi fue Me voló la pinche cabeza Wey Y me acuerdo Cuando vi esto Cuando vi esto Cuando vi esto Déjenme ver Porque hay una parte En específico En el gameplay De Devil May Cry Que yo dije No mames Que es esta Mierda Wey Y me dieron ganas De jugar De Devil May Cry Esta wey Esta parte cabron Cuando el Dante Va avanzando Y recuerdo yo Que esta parte Wey Esta mamón Cuando yo jugué Por primera vez Esta parte Estaba con Con un amigo En su casa Estábamos jugando El play 2 Su play 2 Llegó uno De sus primos Y vio esto Y también dijo Ah no seas mamón Wey No mames Me voló la cabeza Muy ojete Wey Dice Que ojete De cabrón Así dijiste ¿Verdad? Si así dije Exactamente Entonces el play 2 Era una consola Que yo ansiaba Wey Yo quería Y bla 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 Mi papá No me la quería comprar Porque yo sinceramente No era el mejor estudiante Wey Mi papá Y mi mamá Me dijeron Sobre todo mi mamá Yo quiero llegar A una firma De boletas Y quiero que me den Una mención honorífica Por tu promedio Porque en la secundaria La que iba Los tres mejores promedios Del bimestre Les daban una carta De felicitación Era un pinche pedazo De papel Que ahorita Pues ya yo creo Todos ellos Ya tiraron en la basura Ya lo usaron Ya lo usaron Para limpiarse El culo Dice Este es el Devil May Cry 3 No No Es el 1 Wey Es el 1 Este Pero si Con 9.8 Carta de felicitación A fulanito de tal Carta de felicitación Y fíjate No era tan difícil Porque al tercer lugar Se lo daban un wey Que tenía promedio De 8.2 Entonces la neta Si yo le hubiera chingado Un 8.2 Si hubiera llegado Wey Pero entonces Mi mamá si me dijo El día que tu llegues A la casa Con una carta De felicitación Ese día Tu papá Te va a comprar El Playstation 2 Porque tu papá Ya lo hubiera comprado Ya tiene el varo En ese tiempo Creo que costaba 1200 pesos Wey Tu papá Lo puede comprar Pero Está muy decepcionado De ti Porque llevas Unas pinches Calificaciones Bien mierderas Yo les juro Que la época De De secundaria Y de prepa Porque fui a un bachilleres Fue la peor Como estudiante Wey Después ya le eché Huevos en prepa Entré a Unitec Y después en prepa Universidad Este Prepa universidad Universidad Unitec Este Pero La neta es que Secundaria Y prepa Bachilleres Era una pinche vasca De estudiante Wey No sean como yo Por el amor De Dios Wey No hagan sufrir A sus padres Wey Yo la neta Era un fracaso Completamente Y no por No 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 por ponerlos En el estatus Si no estudian Si me hablas Si me hablas directo Y dime la neta Si no te gusta Eran tiempos De secundaria Dime la neta Si no te gusta Y vamos a chambear No 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 papá Si 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 Ahora si Voy a echarle ganas A la escuela No hombre Tres cartas de felicitación Vas a tener cabrón Había un wey Este Había un compa En la secundaria Que siempre mandaba Chingue y chingue Wey Pero Yo creo que era Buen compa Tal vez los modos No estaban chidos Pero en la finalidad Si Porque ese wey Si estudiaba Si se llevaba Sus cartas de felicitación Y a mi me presionaba Con que eres un pinche huevón Cabrón Tu si puedes Pero no lo puedes hacer Wey Estas valiendo madre Ponte a estudiar Ponte a estudiar Pendejo Me decía ese wey Pero yo la neta No le No le seguía el ritmo Wey No me gustaba pues No me gustaba La secundaria Y también en la secundaria Estas con un chingo De cosas wey No me gustaba Tampoco ir a la secundaria Porque había un chingo De bullies Las morras Eran Malas personas Siento yo Que Que Con el paso del tiempo O en Lo que dura la vida Vaya Si conocemos A malas personas En el camino Y no porque sean Malas Y pura pinche maldad Del diablo Wey Es porque también Están en su época De ser malos No se como decírtelo Hubo una morra En la secundaria Que directamente Me vea los ojos Y a mi me dijo Me das asco Y eso me pegó Cabrón Wey Como morro Wey Imagínate un pinche morro De 12 13 años No mames Esa morra Me gusta wey Y la morra Llega contigo Con los pinches huevos Se planta Frente a ti Y te dice Me das asco No mames Chinga tu madre Wey Si si Te lleva al añón Con rato Wey Entonces también Como morro Estás buscando Tu identidad Llegan ese tipo De personas Este Hay un chingo De presión De que No mames Tienes que estudiar Chingón Si no eres Un pobre Pendejo La neta Es que si Yo era un desmadre Pues No le ponía Atención A lo que debía De ponerle Atención Y no me estoy Excusando Porque al final De cuentas Todos y cada Uno de nosotros Pasamos Por ese Camino Wey Bien o mal Si terminamos Pasando por Caminos Que no están Tan chidos Wey Y terminamos Conociendo A personas En su época Masculera Yo les puedo decir Que esta persona Que me dijo eso Hoy en día La veo Y no es mala Persona Wey Ya ni se ha de acordar Wey Y ahorita ya llegué A mi A una Como Como lo digo Si llegué A un punto Donde pienso Éramos morros Estábamos muy Pendejos Yo también Dije cosas A hombres Y a mujeres Que en mi Pendejez De morro Las dije Porque no No sabía El daño Que iba a hacer No wey Esa morra Lo hizo contra mi Yo también Lo hice Contra otras personas Todos pasamos Por eso Wey Lo que debemos De hacer Es Aterrizarlo Y decir Si wey Estaba morro Estaba pendejo O me lo dijeron Y la neta No tiene por qué Importarme tanto Wey Tal vez me lo dijeron En un momento Pues de pendejez También Ahora devuélvesela No 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 mames Hubo otra persona Que Que también Me dijo Algo parecido Y ya de adultos Si le dije Una vez tú me dijiste Esto wey No mames Neta Si wey No mames Perdóname Wey Si me dijo Perdóname No fue con intención Wey Era un pinche Chamaco pendejo Ah no hay pedo Wey No hay pedo O sea no te lo estoy diciendo Para que me pidas perdón Nada más Pues pasó wey Valoro mucho la disculpa Obviamente Pero es cierto wey O sea Somos chamacos Y estamos pendejos Wey Todos fuimos morros Todos hicimos algo Alguien Y alguien nos hizo algo Wey Entonces pues bueno Regresando a la pinche Anécdota del play 2 Este Mi papá Pues si me dijo El día que llegues Con una carta De felicitación Yo te compro el play 2 Wey Pues nunca pasó Nunca lo Dice Ya no vas a jugar Ah no si Ya vas a jugar Ya vas a jugar Pues es que la gente Quiere que le cuentes Estas madres Wey Este Dice Y tu villancico Favorito No wey La neta No le estudié wey La neta Para serles sinceros No estudié Y mi mamá Se llevaba Mi mamá Se llevaba Unas encabronadas Wey Era muy incómoda La junta Bimestral Para la firma De boletas Wey Si un día Antes estaba así De No mames Voy a valer Madre Wey Y mis compas Mis compas Eran buenos estudiantes Wey Fíjate que me juntaba Con gente Que Pues si Eran buenos En unas En otras No tanto Les costaba Que se yo El inglés Este Y la chingada Pero si sacaban así Como que Sus jefes Llegaban a firmar Pues un 7 A lo mucho No wey Mis jefes Si llegaban a firmar 5 Cos cabrón Una vez firmaron Un 4 No seas mamón Federico No te quieres Esforzar nada Wey La neta Es que no me esforzaba Wey Me cagaba el mundo Me cagaba la gente Me cagaban mis compañeros Wey Y también era muy sentido Una vez Eso algún día Si se los voy a decir A esos culeros Una vez Un maestro Que era el de geografía Se hartó De los pinches Chamacos Wey Ahorita lo entiendo Un chingo Porque no mames Antes hacías desmadre Ahorita te cagas Lesmadre Si dices Ya cállense Me pusieron Un 4 Estos cabrones Porque El maestro De geografía Dijo El próximo Que vea levantado A ver Se me sientan Y el próximo Que vea levantado Se me sale Del pinche salón Y se queda afuera Wey Ah no mames Si ya huevo Huevo No pues si Ya no Ya está hablando Al maestro Ya 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 Siéntate Ya 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 se enojó El pinche don Si ya ya Ok boomer Ya se sentaron Wey todos Y estoy yo como Pendejo sentado No 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 mames Mi culo No se debe despegar De este pinche asiento Wey Porque si no Me sacan del salón Wey Imagínate Que pinche vergüenza No mames Y estos culeros Estaban sentados En la misma fila Hasta atrás Wey Entonces empezaron Ardilla A mi me decían El ardilla En la cego Ardilla Ardilla Que quieres Wey Ven wey Ayudame cabrón Ayudame wey No mames No tengo lápiz Mamón Es que el maestro Va a dictar Wey Va a dictar No tengo lápiz Ni pluma Wey No seas mamón Préstame uno Wey Es que no me puedo Levantar Wey Wey Ven agachado Y me lo das Wey No ven tú Oh wey Ven porfa Obviamente Pudi Pudi eh Pude haber insistido Wey ven tú Pues tú eres el que Necesita el puto lápiz Porque me voy a levantar Yo Ah wey ven tú Pinchardilla No seas mamón Pinchardilla 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 Pues ahí va el pendejo Se levanta el pendejo Le da el lápiz Y el wey me agarra De la mano Junto con el otro ojete Me agarra de la mano Maestro Maestro Este wey está levantado Este wey está levantado Y el maestro Como ya estaba Hasta el huevo Hasta el huevo De estos pinches Jóvenes Gedion 2 A ver A ver El chavito Que anda allá Hablaban todos los maestros Así no A ver jóvenes Jóvenes A ver Jálmense jóvenes A ver El joven que está allá atrás Se me sale del salón No mames Maestro Bueno no le dije No mames Si no me hubiera ido peor No maestro Es que ellos Se me sale del salón A ver jóvenes Y me sacaron Y estos weyes cagados De la risa Y yo ahí afuera Fui el único pendejo Que se levantó A ver pinche ardilla Se sale Y si me encabroné Ese día Y más me encabroné Porque los weyes salieron Ah ya Pinche ardilla Ah porque así eran De culeritos Wey O sea Me salí Estaban encabronado Terminó la clase Y los muy culeros Me ignoraban Wey Se salían del salón Y ya se iban Hacia el pinche recreo Wey No eran compas Como para llegar Ah perdón wey Pues fue una pinche broma No wey Aparte era ignorado Hijos de la chingada Me quedé acá Detrás del puto pilar Y no son A compas Para venir acá Se fueron los culeros Entonces ahí wey De pendejo arrastrado A llegar con ellos Y wey Se pasaron de lanza Ah ya Pinche ardilla Ya no llores Hijos de su pinche man Entonces por eso No me gustaba wey La neta Ya va a chillar El ardilla Dice Wey La neta La secundaria Es una perra jungla Wey Es una jungla Cabrón A veces Creo que si Menospreciamos Los problemas De los morros Ah wey Pues nomas tienes Que aguantar vara No wey Si es una pinche jungla Allá adentro Tu pinche crush Te puede decir Que 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 le das asco Wey O tus pinches amigos Son unos culeritos Es una perra Jungla Yo no vuelvo A ese pinche lugar Y de hecho Varios compas Tuve un compa Que después Ya a los 17 18 años Fui Y si le pregunté Pues como También como Nostálgico No yo No yo Tratando de ser Nostálgico Si le pregunté Oye wey No te gustaría Volver a la 275 Que era mi Mi secundaria Y me dice El wey Yo no llego Yo no Yo no vuelvo A ese pinche lugar Lleno de cucarachas Cabrón Por mi Por mi Que demuelan Esa chingadera Quien sabe Que le paso A ese wey Este Dice La ardilla Los dioses Del olimpo Me han Me han Abandonado Ay wey Bueno Que tiene que ver Esto con el play Dos Ya Total Que mi papá Se compadeció De mi Mi papá Se compadeció De mi Y me dijo Ok Vamos a comprarte La play Dos Mi papá Me compró La play Dos Y ya me Enteré De que había Una nueva Forma De chipear La consola Este La consola No era tan fácil De chipear Al principio Al inicio Tenías que comprar Algo llamado Game Shark Lo ubican Ustedes El Game Shark Era un disco Pero que también Traía una memoria Se los voy a enseñar Game Shark Game Shark 2 Voy a ponerle Era este Cabrón Pero no encuentro Ninguno que venga Como con la Memoria Este Este era el Game Shark Cabrón Según yo El que compré Era este Para Playstation 2 Bueno Aquí está abiertito Mira Era tal cual Esta mierda Era esta mierda Era esta madre Tenías que comprar Eso Y venía con una Memory Card Esta no Era como esta Pero la Pero la mía Venía con La puntita Venía como que Con esta forma De Tiburoncito Creo que por ahí La tengo A ver Creo que por ahí Existe Una vez más Yurex Yurex Porque esta madre Se había roto Aquí está La pinche Game Shark Como guardo Pendejadas Esta era la Game Shark Entonces Esta madre La metías Junto con el disco Pero aparte En el Play 2 Déjenme les muestro Sigan mirando La 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 Game Shark PS2 Fat En el Play 2 Venía Eh Donde puedo Aquí está Esta no está Lo suficientemente Grande Ahí voy Eh Ahí voy Ahí voy Ahí voy Qué la chingada Estoy buscando Tratando de buscar Imágenes grandes Y no hay Ni una Esta madre La pinche Play 2 Qué pedo Bueno a ver Tal vez esta No Esta madre No la encuentro Aquí está Bueno Esta Voy a utilizar Esta imagen En la parte de aquí No sé si ven Unas USB Las primeras Play 2 Traían esta Este puerto USB Entonces ahí Lo que hacían Era meterle Un chip externo Una USB Tenías que meterla Game Shark Escoger el juego Por ejemplo Metal Gear Solid 2 Escogerlo Y ya decía El programa Decía Inserte el videojuego Metal Gear Solid 2 Metías el videojuego Metal Gear 2 Y ya lo leía Wey Era un pedo Wey Porque si Era un proceso Largo Y si fallaba Una parte Del proceso Pues el disco Ya no era leído Wey Entonces a veces Si tomaba Unos 4 o 5 Intentos Que leyera El pinche Devil May Cry Pero bueno Mi papá Me compró El Metal Gear Solid 2 Original Me trajeron Mi Play 2 Desde Estados Unidos Mi papá Fue a Los Ángeles Junto con mi mamá Y me dijeron Que quieres que te traigamos Un Playstation 2 Puta madre Otra vez Si un Play 2 Bueno Allá cuesta como 200 dólares No como 300 creo Allá cuesta No 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 me acuerdo A ver si anda por acá Memo cuánto costaba El Play 2 Este Bueno Que te traemos Un Playstation 2 Y con el Metal Gear Solid 2 Ok 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 Va 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 Se tardaron como Dos semanas O sea les digo Que mi papá Si era así como que Si Si se puede Pero primero Tengo que pasar Al A Chingoncuagre Aquí era lo mismo Ok si te lo traigo Pero voy a estar En Los Ángeles Dos semanas No hay pedo Ya estoy acostumbrado Ya me curtí Y si de regreso Pasas con el compadre También aguanto No hay pedo Ya llegó un perrito Entonces este Que pasó Quien si Que haces Entonces Ya mi papá Llegó Después de las dos semanas Me trajo Mi Play Mi Play 2 Me lo trajo En una maleta No me lo trajo Con la cajota Me lo trajo En una maleta La abrió Y ahí venía el Play 2 Toma tu Play 2 Aquí están los cables Y aquí está El Este El Metal Gear Solid 2 No mames Yo en cuanto vi Esta madre Yo en cuanto vi Esta madre Dije Chinga tu madre Me acuerdo que O sea Porque me salté Primero la intro Dije Quiero ver Como es el juego Quiero ver Como es el pinche Juego Mamón Espérame Espérame Mira Me salté Las cinemáticas Y en cuanto vi Esta madre No mames Cuando vi Que estaban Platicando Y así se movían Las pinches Jetas Y los ojitos Y la madre No mames Que pedo Con esto No seas mamón Güey Si Si Güey O sea Yo me vine en seco Cabrón Este Se me olvidó Que la morra Me dijo Que le daba asco Güey Se me olvidó Cabrón Como a los tres meses Mi papá Me dice Bueno Vamos a Meave Otra vez Güey Vamos a Meave Güey Chipeamos esa madre Y regresamos Por un tiempo Yo la neta No me compré Discos piratas Uno de los primeros juegos Que si compré Pirata Fue el Marvel El Capcom Contra SNK Pues El Capcom Contra SNK Yo tenía un complejo Con estos juegos Porque decía No mames De morro De morro Güey Yo jugué Un chingo Juegos como Street Fighter Y Kino Fighters Güey Kino Fighters Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Güey Jugado Street Fighter Uno El dos El tres Es una pinche Chingonería Y de repente Empiezo a ver Crossovers como Marvel Contra Capcom Y digo ¿Por qué? ¿Por qué no se le prende El foco a la gente? ¿Y por qué no hacen Un crossover de Capcom Y SNK Güey? ¿Por qué güey? Y recuerdo Que un día Fui a la casa De uno de estos Compas culeritos Que si tenían Play 2 Y yo no Y estaban jugando Esta mierda Güey Estaban jugando Esta tremenda Mierda Cabrón La música Güey Y escenarios En 3D El pinche Ryu Partiéndose la madre Con ese güey Que no conozco Pero no mames Es de SNK Cabrón Y puedo Y puedo Este Puedo madrearme Con el pinche Terry Güey Si se puede güey La Mai Contra la Chun-Li No me jodas Y luego esta pinche Cortinilla Y luego el pinche Fight ¿Cómo sale? Yo estaba orgasmeado Cuando escuchaba esto güey Cuando escuchaba Esta madre El Fight Y me cagaba Porque mis amigos Tenían estos juegos Y no los jugaban Y no los jugaban güey Yo decía ¿Por qué no los juegan? Iba a la casa Del compa Que si Si se sacaba Las Las cartitas De felicitación Y este compa Jugaba Devil May Cry O los Resident Era muy fan Del Resident Este Código Verónica No mames ¿No quieres jugar El Capcom Contra SNK2? Esa chingadera Ya la cambié güey No seas Pendejo güey Neta Entonces Me acuerdo que cuando Me llevaron a chipear Mi consola Si dije Quiero el Capcom Contra SNK2 Déjame ver si lo tengo Amigo Si aquí está No mames Güey Si 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 Dice Fede ¿Por qué me baneaste? Estás comentando Mi querido Darío Eso significa que no estás baneado Saluditos a Cebollín Dice Fede Ya voy media hora tarde A mi cita Pero no me quiero ir Porque escucharte Es la mera ñonga Saluditos a Cebollín No mames Llegamos ya dos horas Este Platicando Ya ya Este me apuro Me apuro para jugar el Sekiro Porque si lo quiero jugar Este Si güey Entonces yo Cuando llegué Con mi consola pirateada Este A jugar Capcom Contra SNK2 No mames Lo jugué Lo jugué Lo jugué Y ya después que se me pasó la emoción Si lo seguía jugando Nunca abandoné este juego Que era una pinche chingonería Este Ya comencé a jugar Ahora si el Metal Gear En tiempo y forma Pero tenía un pedo Dice No es el que te prestó Los residentes Por hablarle a la morra Ese mero güey Le voy a poner de nombre Josué Josué Todavía Este De repente Ya nos mandamos mensajes Por ahí Y hasta tiene Un canal en YouTube Este compa Este No es su verdadero nombre Pero pues también Para no quemarlo ¿No? Este Tenía un pedo Con el Metal Gear Yo la neta Alcanzaba a llegar Era como jugar un arcade Güey Alcanzaba a llegar Fíjense Fíjense Son como 8 horas De gameplay Güey Ah cabrón Este Este si lo vieron Este eran como 8 horas De gameplay Güey El Metal Gear 2 Güey Ya después Pasaba lo de Raiden Y la chingada Ya chinga Es nuevo protagonista Bueno pues es Metal Gear Está bien No me convencía mucho Pero vamos a seguirlo jugando Llegaba hasta aquí Tres horas jugando Ininterrumpidas Y mi papá Si me decía Estás jugando mucho eso O mi mamá Mi mamá no me decía nada Güey Pero mi mamá observaba Ya sabes Mi mamá Entre planchando cosas O acomodando cosas Entraba a mi cuarto Y me veía jugando Entonces ya Me veía así como que En esta parte Así jugando No me decía nada Pero en la noche Cuando mi papá llegaba Y se quejaba Y la madre De que el pinche tráfico Pendejo Y la chingada Si le decía Fede Este niño Ha estado jugando Todo el día Hoy estuvo jugando Como 4 horas Entonces si mi papá Me decía Vamos a hablar A ver Vengo del pinche trabajo Cansado Pero a ver Vamos a hablar Hijo No tienes que estar jugando A eso tanto tiempo Bueno Entonces ya le bajaba Y era como media hora O La neta Si aplicaba la de Ok prendo la consola Pero cuando venga Mi mamá Cambio la tele ¿Qué estás haciendo Hijo? No Dibujando ¿Qué estás haciendo Hijo? No Haciendo tarea ¿Qué estás haciendo Hijo? No Aquí viendo el MTV Aquí viendo el sexy Sex no Aquí viendo A este Celebrity that much Este Porque wey No tenía No tenía Tarjeta de memoria Entonces como chingados Le hago wey O sea Está bien No tengo pedo En jugar una hora al día Pero pues le voy avanzando Wey Una vez Llegué hasta acá Wey Después de ocho horas Porque mis papás se fueron Mis papás se fueron No sé a dónde En estas excursiones Que hacían los fines de semana Quiere decir hijo No Me quedo Ok Pero te vas a quedar solo ¿Qué vas a comer? Ahí veo Eran días gloriosos Para mí wey Eran días gloriosos Para mí Porque me dejaban solo Me dejaban solo Y este Me iba a la tienda Me compraba Donitas de esas espolvoreadas De las blanquitas Me compraba Este Un refresco Me compraba unos doritos Unos doritos nachos Me compraba una maruchan Me compraba No sé qué tanta chingadera Voy a jugar hoy Todo el perro día Cabrón Tenía quince años yo wey O catorce años wey Entonces mis papás se iban Pero vamos a llegar Hasta las ocho de la noche Ay pedo Ay pedo Me hago ahorita Unos pinches huevos wey Y Hay comida de ayer Ay pedo Ay pedo Adelante Váyanse Así prendía todo volumen Y entonces una vez Llegué hasta acá wey Hasta este punto Que están viendo Aquí el gameplay Dice que son seis horas Pero yo me tardé Ocho horas wey Yo me tardé Ocho horas Y lo dejé En este punto exacto Mira Me acuerdo que ya llegaron Mis papás Y dije Verga wey O sea hasta aquí Llegué wey Ya ni le estaba poniendo Atención la historia Ya lo dejé aquí wey Lo dejé aquí Y el coronel En esta parte Se empieza a poner Bien raro Entonces me acuerdo Que No apagué la consola La dejé ahí Pero tenía unas lucecitas La consola Una lucecita verde Y una moradita No sé si se acuerdan Entonces yo las tapaba Tenía un muñequito Algo así Y le ponía el muñequito Encima Para que mi mamá Si entra No vea que está Prendida la consola Wey Que no era azul Y verde Si tal vez me estoy Confundiendo Bueno yo la veía Morada wey Verde y azul Ok les creo más A ustedes Era verde y azul Entonces me ponía Un monito wey O sea ya no jugaba Yo con muñequitos Pero aquí tengo Este pinche batman Lo voy a poner encima Wey Y si mi mamá A veces entraba Y no la veía wey Pero una vez O sea llegué Hasta este punto No mames No la vayas a pagar Cabrón Porque creo que Ya es el final wey No mames Pinche Rainer Encueradito Que rico cabrón Ahí le voy a dejar wey Le voy a poner pausa Nomás wey Al otro día No me acuerdo Que teníamos que hacer En la mañana Pero dije Pues voy a llegar a jugar Llegamos a convivir A la comida y la chingada Y de repente Subo Apagada la consola wey Dice vaya Fede Si ese mismo esfuerzo Lo usaras en estudiar Sería científico Mi querido Icarust Esa misma frase Me la decían mis papás Como no tienes Una pinche idea Veo que te esfuerzas Y le estás rezando Al pinche Playstation Ojalá si fueras Con la perra vida Esa madre Serías ingeniero cabrón Así me decían wey Tal cual Voy al baño Si ese mismo esfuerzo Es la misma Me la decían mis papás Yonha Es si ese mismo esfuerzo Ereported No tienes que hacer Por ti No tienes que hacer No tienes que hacer Sí, me decía mi papá, es que la neta, eres inteligente, yo te he visto que haces cosas, así me decía mi papá, yo he visto que haces cosas y eres inteligente, o sea, tú no eres tonto, tú eres mi hijo y yo te conozco, o sea, si fueras tonto sí te diría, hijo, salte de la escuela, porque pues no hay futuro ahí, estás bien pendejo, pero yo te veo, yo te veo y sé que eres inteligente, o sea, cuando te propones, la neta es que sí, porque mi papá a veces me explicaba cosas de matemáticas, mi papá como ingeniero a veces sí se acordaba de algunas cosas que me enseñaban en la secu, y se me explicaba, güey, y sí me decía, pues es que aprendes rápido, o sea, no te explico más de dos veces y ya, aprendiste, entonces, pues sí, güey, date, date, pero bueno, este, continuando con la historia, subí y lo había dejado en este punto de la historia, no mames, está apagado, qué pedo, y sí le dije a mi mamá, tú apagaste la consola, ah, perdón, es que le movía ahí, por ahí, se desconectó, y es que el conector del Play 2 estaba atrás del ropero, si movías la ropa así muy agresivamente, este, sí se desconectaba, güey, no estaba tan firme ese pinche conector, güey, y mi mamá si era de llegar a los, a los, este, a los closets, y es que tenía tanta cosa, guardaba un chingo de sacos ahí en la, en la, en la, en el ropero, que sí, para poner uno, mi mamá, así con un chingo de huevos, pum, oh, órale, se cuelga ahí esa mierda, güey, entonces hizo esto, o esto, y mamó, se apagó, güey, entonces ese día me di por vencido, dije, es que no mames, tengo que jugar sin mamada unas seis horas, y no me van a dejar jugar tanto, güey, casi explotaba el ropero, no, sí, mi mamá tiene unos pinches huevotes, güey, y luego hasta arriba ponía unas colchas, no mames, estaba saturado, y un día así, bueno, varias veces, me dijo, hijo, pon esta colcha hasta arriba, tú que alcanzas, ok, no mames, pues sí alcanzo, pero no tengo los huevos para meter otra cosa aquí, oye, jefa, no se puede meter, y mi mamá se encabronaba, como chingados, no se va a poder meter huevos, se subía, pum, la chingada, metí a esa madre, güey, con el pinche puño así, ¿viste cómo sí se pudo? La madre, güey, pues yo creo que le dio un putazo al techo y lo subió, no sé cómo le hizo, güey. ¿Cuál, cuál saco, dice? Bueno, ya para no hacer el cuento tan largo, este, llegó la época del bachilleres, güey, ya salí de la secundaria, ya me despedí de todos mis amigos, y lamentablemente entré a una escuela que no me gustaba mucho, güey, era el bachilleres, este, tres, yo apliqué para la, la prepa dos, la prepa cinco, y ya como sexta opción, puse el bachilleres seis, güey, mi papá, fíjate cómo soy de cabrón, güey, mi papá me metió a unos cursos, eh, para, que estaban especializados en prepararte para la, para el examen, pues, de admisión. Y eran cursos que te enseñaban de todo, de geografía, de, de español, más matemáticas sobre todo, güey. Dice, qué buenos recuerdos, dice Ale, me pasó lo mismo con el Metal Gear 2, los primeros juegos de todos mis plays han sido Metal Gear Solid, me da gusto que hayas logrado lo mucho, los gamers de los ochenta y cinco, noventa, quisimos, cuando les decía a mis papás que me iba a dedicar a eso, me recetaban un cachetadón y me ponían a estudiar, jaja, feliz año Fede. Mucho éxito para mí, eres un compa, un amigo, sé que soy desconocido, pero así te sentimos en el chat, como un valecito. Gracias, mi querido Ale Carp, qué bonito mensaje. Bienvenido, señor, cilantro de queso, gracias por suscribirte. Este anuncio dice, ya juega, ya, 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 les prometo que ya. Entonces, yo la la neta iba, mis papás pagaron ese curso y costaba caro, güey, creo que mil varos al mes, o sea, mil varos, son mil varos, este. Yo iba a hacerme bien pendejo, güey, porque de la secundaria, en la tarde, me iba a esos cursos, o sea, estaba todo el día en la escuela, pero la neta no ponía atención, güey. Yo recuerdo que en esos cursos, sí, le ponía más atención, qué sé yo, a una morrita que me gustaba, o al güey que platicaba con la morrita que me gustaba, o la neta cuando se ponían a hablar de historia, yo les juro que escuchaba a la maestra, bla, 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 bla y entonces apagaba mi pinche cerebro, güey. Apagaba mi cerebro y decía, ¿Cómo le hago para que el pinche tiempo vaya más rápido. Ya sé, voy a apagar mi cerebro y voy a pasarme el Metal Gear en mi mente, güey. Pues mi papá sí tenía razón, güey. Dice, se está desquitando el podcast con Cris, dice. Mentimentas, qué buenas que son. Tal cual, güey. Tal cual, güey. Yo era así, güey. Yo era así, güey. Voy a concentrarme. A ver, güey, para que pase el pinche tiempo. La neta, fui a hacerme bien pendejo, güey. Era bien mal de madres, pero cabrón, güey. Y por ahí mi mamá me decía, mira, hijo, que estamos gastando. Mira, hijo, el tiempo que estamos invirtiendo. Mira, hijo, estoy platicando contigo otra vez. No mames, güey. No tomen mi ejemplo, gente. O sea, claro, en definitiva, calificaciones no van a definir tu vida. Es algo que pasa muy culero con este sistema. Que hay muchas personas que se esmeran, cabrón, en tener calificaciones de 10. 10, 10 cartas de honor y la chingada. Mención honorífica al salir y cuando salen al mundo real, no encuentran trabajo. El sistema está jodido. Yo lo entiendo, güey. Pero tampoco sean un vale madres como yo, güey. La neta, no sean así, güey. Si sus papás están pagando algo, güey, al menos, al menos hagan un poco de esfuerzo, güey. Porque tiene razón mi papá y mi mamá al decirme esto. Tenían razón. Es lo único a lo que te dedicas. Al menos cumple con esa obligación. Tal vez no vas a aprender a enfrentarte al mundo real, pero sí vas a aprender a ser disciplinado. Disciplinado. Sí vas a aprender a manejar cierta responsabilidad que eso es el valor de la escuela. Es tu responsabilidad. Atiéndela. Críala. Edúcate. Más adelante vas a tener responsabilidades más cabronas. Pero si no puedes atender una responsabilidad como lo es la escuela, entonces el mundo te va a comer, cabrón. Ya apaga la play y se te agüera la conversación. Entonces concéntrate hijo de toda tu chingada madre por el amor de Dios, güey. Sí, sean conscientes por el amor de Dios. Sean conscientes, güey. Este. Creo que en verdad hay que tomar en cuenta que el estudio sí es un trabajo el cual nos va a preparar para un mundo nuevo. Sí, porque la gente por ejemplo decía que no mames, ¿en qué voy a usar la física? A ver, güey, a pedir un trabajo y la pinche física. No, pues dime cuál es la ley de tal... No, güey, pues obviamente no, mamón. Pero es una responsabilidad. Te enseña a ser responsable y sobre todo también te enseña cómo lidiar con ciertos problemas y ciertos traumas internos, güey. Hasta la morra que me dijo a mí que me daba... que yo le daba asco, güey. Fue un aprendizaje que al final de cuentas me ayudó a madurar ciertos temas, ¿no? Ni pedo. Es lo que hay, güey. Es lo que tenemos que hacer. Está buena la plática de fin de año, dice. Es desarrollo de personaje. Entonces, sí vale la pena la escuela, güey. Sí vale la pena la escuela. Estudien, por favor. Y si no quieren estudiar, pónganse a chambear y a jalar. Porque al final de cuentas también en este mundo el que más trabaja... Bueno, no siempre, ¿verdad? Este mundo se resume a vamos a venirnos a partir la madre, vamos a trabajar. Eso sí. Ya que el sistema esté roto, que el sistema realmente no le dé lo que se merece cada quien a un doctor, a un ingeniero, pues ya es una mamada del sistema, pero eso es otro tema. Entonces, yo me iba a hacer bien pendejo, güey. Yo me iba a hacer la neta bien pendejo. Vamos a pasarnos el Metal Gear, mi mente, y pues como no le eché ganas a la hora de ir, a la hora de ir a hacer el examen, pues no sabía ni madres, güey. Y, pues, me quedé hasta en mi sexta opción, güey, que es el bachiller estrés. La neta, no era, no era culera la escuela, güey. Es pública, es, este, es una escuela pública y ahí conocí después mucha gente. ¿Dónde estudiaste en el bachiller estrés? Muy chida y la chingada. Tenía muchas facilidades, era una escuela grande, este, conocí ahí a gente que era chida, pero que yo menosprecié. Yo estaba de un mamón. Como la neta no me gustaba la escuela, trataba de no ir, gente. Trataba de no ir. Y fíjate que una que otra persona ahí, compas y amigas, sí me hablaban, güey. Como que yo creo que si en esa época no hubiera estado de tan mamón, yo creo que hubiera hecho buenas amistades, güey, porque eran chidos, güey. Sí me metían al desmadre y la chingada. Había morras que eran buen pedo, este, después se iban a chelear o creo que se iban a jugar billar. Yo estaba de un mamón, gente, porque también me la creí. También decían, no mames, yo estoy bien pinche feo, seguramente huelo mal, entonces, ¿para qué me baño? Se los juro que fue una época donde no me bañé como una semana, güey. Ni me lavaba el pinche hocico y así va la escuela, güey. No mames, era mi peor época de la vida, güey. Se los juro. Y mi mamá sí me decía, oye hijo, te estás yendo de la chingada, ¿por qué llevas la misma ropa? ¿Por qué hueles así? Yo iba a la escuela, yo tenía mucho, mucha pena de mi pecho, güey, mis brazos, pequeñitos, güey. Entonces, este, me llevaba unas chamarrotas que me tapaban inclusive hasta el culo, güey. Unas chamarrotas de este estilo, güey, como gabardina. De acá hasta acá me tapaban, güey, porque no quería ni siquiera que se me vieran las pocas nalgas, güey. Estaba yo de una inseguridad de los güeyes más inseguros en la perra vida, güey, y emputados con el mundo, güey, porque me acuerdo una vez que mis compitas del salón pues estaban echando desmadre con, pues, entre ellos, ¿no? Y pasaron un güey al pizarrón y un güey empezó a gritarle, guarro, guarro, guarro. Entonces, ellos decían mucho esa palabra, la palabra de guarro. Y a mí me cagó esa palabra, güey. Entonces, yo así dije en voz alta, pinche palabra pendeja, güey. Oh, mames, el güey sí me volteó a ver y sí empezó a hacer comentarios como, déjalo, pinche mamoncito, güey. Pero a mí me cagaba el mundo, güey. Me cagaba el mundo, se los juro. Había una morra que sí, este, me tiró el pedo. Sí me decía así literal de frente, estás bien guapo, cabrón. Si no tuviera novia andaba contigo, güey. Así me lo decía, güey. Se llamaba, esa sí voy a decir su nombre porque, pues, quién sabe dónde ha de estar. Se llamaba Angélica. Me acordé ahorita del nombre. Y me decía, estás bien guapo, cabrón. No mames, yo creo que nunca se me acercó lo suficiente para olerme el hocico, güey. Ni me bañaba, te estoy diciendo y aún así le gusté una morra, güey. Hazme el chingado, a favor, pero yo estaba en mi época depresiva, güey. No me gustaba el mundo, no me gustaba nada, no me gustaba yo y dónde me refugiaba en los videojuegos, güey. Yo llegaba a jugar Devil May Cry, Devil May Cry este, dos y tres, no, el uno, apenas estaba. En esa época estaba el uno. El Metal Gear, mi papá no me compraba nuevos juegos, entonces estaba yo ahí pululando en los mismos, el Capcom contra SNK o de repente me compraba uno que otro juego de peleas y la chingada, en esos tiempos conocí el Bloody Roar, estaba muy bueno, güey, el Bloody Roar. Este, me cagaba el mundo, güey, no soportaba la idea de salir, güey. Entonces, eh, recuerdo yo que ya no me gustaba la escuela, no me gustaba la gente, güey, en esa escuela, no me gustaba la escuela y yo estaba deprimido porque decía, no mames, me quedé en la última opción, qué pedo, güey, no mames, soy la mamada, pero pues bueno, estaba deprimido por ese pedo y qué comencé a hacer, yo iba en la tarde, me, me tocó el turno vespertino, yo iba en la tarde, entonces me salía de la casa como a las tres de la tarde, no, como a las dos, mis clases, mis clases eran a las tres, me salí, eh, me salía a las dos, tomaba el metro y empezaba a dar vueltas por el metro, güey, empezaba a dar vueltas por el metro, yo decía, ahorita son las tres de la tarde, ok, si me quedo de aquí a las seis, en lo que regreso en el tráfico y la chingada, van a dar las ocho, sin pedo, sí fui a la escuela, así, güey, así, güey, dice, pero no estás enojado, ¿verdad? Es que fue una época muy oscura, güey, fue una época muy oscura, güey, para mí, ya de repente me comencé a aburrir, porque la neta si daba vueltas de ida y de regreso, pues el boletito costaba dos pesos en ese tiempo, o uno cincuenta, creo, pero podías acceder a cualquier metro, güey, entonces ya me iba, primero era la línea ocho, que es la línea verde, de ida y de regreso, de ida y de regreso, pero recuerdo que no fue tal cual es el primer viaje, la primera vez que lo hice, sí llegué a la estación, no me acuerdo cuál es la estación de la, del bachilleres, amigos, si alguien me lo puede decir, llegaba a la estación, llegaba, me salía, había que subir para salir de la estación, entonces me subí, pero no salí de los andenes, Iztacalco, exactamente, Iztacalco, gracias, llegaba a Iztacalco, me subía y había que sacar, perdón, había que atravesar unos torniquetes para ya salir, si querías volver a entrar, a partir de ese punto, otra vez era pagar, entonces me quedé en los torniquetes y ya nada más veía el mundo de güeyes que ya iban bajando, iban ya entrando a sus clases, güey, tenían que bajar un puente y caminar un chingo para llegar a la escuela, güey, en el camino vendían cosas chingonas como un chingo de papas, vendían cigarros, vendían dulces, vendían alcohol, no, pero si un chingo de pendejadas, güey, yo cuando si iba, si me compraba una pinche bolsa de papotas, así mamonas, güey, este, pero ahí me quedé y dije, y si no entro, es que no quiero entrar, güey, entonces pasó por mí la primera vez ese pedo de y si no entro, a ver, vamos a ver qué puede pasar, sí, pues me quedo aquí, me quedo aquí, me regreso a mi casa y no vine a la escuela, les digo que no me gustaba, güey, pues, no me gustaba la gente, no me gustaba la escuela, entonces para mí me purgaba la idea solamente de llegar y entrar, güey, no quiero entrar, güey, no voy a entrar, así fue el primer día, el segundo día igual, me quedé ahí, el tercer día dije, pues es que no mames, me da pena estar ahí parado y que la gente vaya pasando, mejor me voy a quedar en la estación que sigue, ok, bueno, ahora en la estación que sigue no me vayan a ubicar, mejor me quedo en la estación anterior, ok, bueno, pues mejor ahora, este, voy a darle un poco de variedad, voy a atravesar toda la pinche estación de ida y de regreso, puta madre, no, pues apenas pasó una hora, güey, pues venga otra vez, güey, y así fui, y así fue, perdón, como comencé los viajes en el metro, güey, ya después ya nada más, no nada más era una, una línea, ya después era transbordar a la otra, a ver, hoy vamos a conocer la otra, güey, ya así pasaron semanas y dije, madres, es que ya me aburrí, güey, en ese tiempo yo estaba muy clavado con Harry Potter, y empezaste a saltar troncos o en qué arco estamos, dice, este, sí, estaba muy clavado con Harry Potter y afortunadamente me compraron, no, más bien, mi hermana Diana la Mayor, ella lee un chingo, se compró el tercer libro de Harry Potter, yo dije, no mames, ya me leí el segundo, préstamelo, me lo voy a llevar a la escuela, en lo que llego a la escuela lo leo, no, güey, me iba a una estación que creo que era, este, a ver, metro línea 8, la estación era, les voy a decir en qué estación me quedaba yo, güey, la viga, me quedaba en la viga, güey, o a veces en Santanita, en una de esas dos, me gustaba esta estación porque tenía en medio para pasarse de un lado para otro, generalmente era agarrar como que un túnel debajo de la estación y pasabas al otro lado, pero esta estación no era un túnel por abajo, güey, era un puente por arriba, yo no mames, está bien mamón, güey, pinche fe de tremebundo, dice, entonces, esa línea me gustaba y ahí me quedaba porque también tenía pilares, creo, en Santanita o en la viga, tenía pilares y con sus dibujitos de pescaditos, decía, no mames, estoy en un acuario, no mames, estoy en un acuario, alguna vez leí en el libro de los hornos de Hitler que el cuerpo humano se acomoda a lo que sea, güey, lo que platicaban en ese libro era que una de las tantas personas que estaban en los campos de concentración dormían en estas cosas que eran literas pero que estaban pegadas unas con otras, güey, era pura madera dura, güey, pero platica en esa anécdota que con el tiempo te acostumbrabas tanto que si descansabas en esa madre, güey, entonces el cuerpo humano se acostumbra a lo que sea, es adaptable física y mentalmente, entonces es cierto porque no mames, yo dentro de mi pinche pendejez y mi y mi época oscura vi lo bonito en esa estación pero había pinches vagabundos había gente que de repente se miaba ahí donde yo me sentaba había miado alguien pero entonces yo solito me convencía mentalmente me adaptaba decía no, güey, está bonito pues en esta parte mira, te sientas y aquí no te molesta nadie, sí, a huevo no mames pinche lugar de lujo tiene un pilar aquí y un escaloncito aquí y me recargo en el pilar no mames a toda madre, güey. Entonces ahí me leí todo el libro de Harry Potter el tercero, güey. Muy buen libro por cierto a mí me gustó mucho el giro final que creo que la película sí le hace justicia al relato del libro nada más que en el libro por ejemplo cuenta que por primera vez Gryffindor ganó una copa de Quidditch y es un momento muy sentimental eso no sale en la película güey pero el giro final de que la rata es el pinche malo ah cabrón chinga tu madre güey qué pedo güey dice bueno pues ya estabas a vagabundo nadie pensaba otra cosa sí güey sí 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 entonces en esa época mi papá me decía me da gusto porque me da gusto porque se ve que estás agarrando bien la escuela sí 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 yo por dentro sabía que algún día iba a valer madre güey porque pues bueno güey no estoy yendo a la escuela pues obviamente estoy reprobando obviamente va a haber un momento donde oye hijo en qué curso vas pues llevo cuatro años en el pinche bachiller estrés y sigo en primero yo sabía que un día iba a valer madre güey a punto de volverse un loquito del centro dice pero mi papá sí me decía no pues cómo vas a la escuela bien estás bien o sea cómo están tus amigos bien chingón ok porque para esta época en las mañanas como yo entaba en la tarde mi papá me pagó unos cursos de Harmon Hall que es el único inglés que yo supe en la vida gracias a esos cursos de Harmon Hall selling poco inglés que sea ahorita ¿no? este ya sé decir not loading eso era las mañanas güey y fíjate que a mí sí me gustaba el inglés esa escuelita o esos pequeños cursos sí los disfrutaba güey porque conocía dos, tres personas que eran muy chidas ya no volví a ver pero pero sí estaba bueno pues el curso y sí me gustaba el inglés entonces sí lo aprendí y sacaba buenas calificaciones ahí güey no era por mamar pero sí estaba entre nueve diez nueve diez nueve dos nueve cinco que creo que no eran calificaciones así numéricas eran gringas de ah Fede Lobo sacó a oh Fede Lobo se lució ahora sacó a más no mames güey entonces mi papá veía eso y decía no pues sí le está yendo bien o sea en el bachiller esa ha de ser igual voy a hacer una pausa estratégica voy por este una chelita yo creo que sí va igual mijo chelta entonces Gracias. 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 No podía sacar. Pasar el Metal Gear. Perdón. Entonces estuve insistiendo. Y mi papá. Como que. No me acuerdo. Cómo fue que lo dijo. Pero sí me dio a entender. Como que. Tal fecha. En dos semanas. Voy a ir a preguntar. Cómo vas en la escuela. No me acuerdo. Cómo me lo dijo. O no me acuerdo. Cómo me lo dio a entender. Y dije. Güey. Me quedan dos semanas. Pero la neta. Yo no voy a hacer nada. O sea. Dentro de mi pensamiento morro. De joven. Dije. Pues no pasa nada. O sea. Si va a valer madres. Pero pues es que no voy a hacer nada. No puedo hacer nada. O tal vez podría. Y lo en medio intenté. Antes de que mi papá dijera eso. Yo llegué a la escuela. Y con un maestro. Me lo quise hacer pendejo. Y le dije. Oiga maestro. Cómo voy. No seas mamón. Que cómo vas. Pues no has venido. Cómo vas a ir. No me dijo eso el maestro. Pero si le dije. Oiga maestro. Cuántas faltas llevo. Si me mamaba. Salud amigos. Salud. Oiga maestro. Cuántas faltas llevo. Uy. Uy. Pues usted ya debería estar reprobado. Eh. Ya sabes cómo son los maestros. Así. Y más los del bacho. No. Uy. Joven. Pues usted ya debería estar reprobado. Eh. Ella. Usted ya ni sé por qué me está preguntando. Como que si son. Vale. Verguitas. No. Me acuerdo que yo llegué a la. A la prepa en Unitec. Eh. Joven. Usted. Usted va muy bien. Muchas felicidades. Y la chingada. Ya después también se empezaron a hacer. Vale. Verguitas. Pero. Si en la prepa. Ese maestro era. Así como. A mí me vale madre. Si no pasas. Creo que en Unitec. Si no pasaban ciertos alumnos. Cierto porcentaje. Del alumnado. Si te corrían güey. Era el rumor. Pero yo creo que aquí en el bachiller. Si pasan diez me vale madre. Me pagan lo mismo. Usted no es tan inscripto. Dice, a ver, a ver, ¿por qué no estás jugando? ¿Pero qué clase de stream es este? Mira, hay como 300 streamers ahorita reaccionando nomás a TikToks. Entonces, que sea un cabrón platicando. Y hay como otros 200 streams de morritas en albercas. Entonces, no vengas de mamón. Estamos platicando, pues. Es el chisme. Dice, a él le ve, ¿y usted quién es? Dice. Bueno, entonces. No, usted ya está reprobado, ¿eh? Y yo traté de arreglarlo. No, maestro, es que mire, sí tuve muchos problemas de salud, del estómago. De hecho, fue riesgo de operación. No, mames, pinche. Y pues sí, o sea, pensé mi mentira hasta ahí. Pero no pensé, ok. Pero la mentira, pues, hay que comprobarla, güey. Y me dijo, sí, joven, no hay pedo. Como que hasta me interrumpió. Sí, sí, joven, ok. Si fue como hasta riesgo de operación, dice. Pues entonces te debieron de haber recetado algo, ¿no? No tienes una receta. No, es que no hay. No, pues, ¿cómo no, joven? No le hicieron análisis o algo. Pues al menos una recetita, recetita pa'l dolor, ¿no? Otra madre, pues sí, qué pendejo, güey. Sí, sí, maestro. Sí, se la traigo mañana. No volví a ir. Ese fue como que la última vez que dije, en esta pinche escuela no vuelvo, güey. Pinche maestro culero, no me quiso reponer las faltas, güey. Ven cómo son bien culeros aquí en el bachilleres. Quítate, pinche guarro. Tú y tu palabra pendeja. Dice por acá, yo ya tenía mis recetas en Word bien diseñadas. No mames, güey. Pero fíjate, yo era huevón. Tú por lo menos, acá el tiempo y la chingada del diseñito. Yo nada, güey. Yo nada. No me bañaba. ¿Cómo chingados querías que me pusiera a investigar del IMSS? A ver cómo son en el IMSS. No, güey. No. ¿Qué dijo el jefote? Espérate, espérate, espérate. Vamos por tiempos, güey. Porque pasó algo muy importante antes de. Donde, la neta, me avergüenzo mucho de contarlo. Pero se los cuento para que ustedes no hagan las mismas pendejadas, güey. Porque estoy seguro que mi papá, aparte de enojarse mucho, se puso muy triste, güey. Y eso es lo que más me duele, güey. Haber puesto triste a mi papá y a mi mamá también, güey. Bueno, mi mamá sí era más así de estar enojada y de pinche chamaco y la chingada. Pero mi papá sí era de ponerse triste, güey. Entonces, como sabía que quedaban dos semanas, estuve, insiste, insiste, insiste en la memory card. Porque en mi mente dije, el día que mi papá vaya y sí descubra qué pasó, no me va a volver a dejar jugar. Entonces, voy a hacer lo que tenga que hacer para obtener la memory card y acabar el pinche juego. Mi papá no me hizo caso hasta una semana o semana y media después. Nos fuimos a Meave. Eres un desgraciado completamente, güey. Fue un fin de semana, un domingo, que mi papá estaba bien a gusto viendo su partido, creo. A él le encantaba, bueno, le encanta ver el fútbol. Ahora mi papacito, hijo de su madre, lo entiendo muy cabrón porque toda la semana trabajando y encabronado, trabajando como burro y soportando a gente y yo tengo el lujo de estar aquí y nada más me peleo yo con mis propios demonios. Pero mi papá era un soportar de gente, siempre llegaba quejándose de alguien, güey. Mi papá sí era trabajar en una oficina, sí era ponerse su trajecito, tres horas de pinche tráfico, llegar a estar peleando, estar enojándose, regresar tres horas de tráfico otra vez, porque esta ciudad es una cagada y luego enterarse de que su hijo anda de pinche huevón. No mames, perdóname, por favor, jefe. Entonces, aún así, güey, con ese pensamiento, mi papá estaba descansando un domingo y yo llegué y con mis huevotes le dije, vamos a comprar la Memoricar, mira, ahorita no estás haciendo nada. Entonces, mi papá dijo, ta madre, sí es cierto, ta madre, sí es cierto. Se levantó, entró al carro, entré yo al carro y dijo, porque todavía nos estábamos medio escondiendo a mi mamá, porque mi mamá, ta madre, mi mamá es bruja, güey. Sí, mucho tiempo dijo, y no le andes comprando a este cabrón lo que te anda pidiendo, eh, porque yo sé que va mal. Mi mamá sin pruebas, pero mi mamá me veía, mi mamá veía actitudes. Mi mamá decía, no mames, este pinche morro lo toco y ya trae mugre encima de que no se baña. Este pinche morro anda mal. No le andes comprando sus chingaderas, eh. Pero mi papá, condescendiente, para pasar un rato conmigo, dijo, vamos, y recuerdo muy bien esta imagen, güey. Me senté en el carro, mi papá se sentó y dijo, ta madre, pinche hueva que me da manejar para allá. Vamos, vamos, pues. Güey, yo, yo pude haber dicho, no vamos si quieres, o sea, si te da hueva no vamos. Pero estábamos a días del tiempo límite, güey, y dije, es que si no lo hago ahorita no voy a acabar el Metal Gear, güey. Mírala el cuello, el cuello percudido, no compres nada. Sí me pasé de reata, güey, y ahí vamos en el pinche tráfico. Yo no le hablaba nada porque sabía que iba medio nefasteado. Iba medio, medio, pues sí, estaba sacrificando un día de descanso, güey. Yo cuando ahorita tengo un día de descanso y cuando surge Aldo, mames, me pongo bien de malas, güey. Entonces, imagínate él todavía más, cabrón. Pinche estilo de vida que llevaba mi papá trabajando en la chingada, estaba muy ojete, güey. Entonces, este, no mames, hasta me dan ganas de llorar, güey, porque sí me pasé de lanza, güey. Tiempos oscuros completamente y más, güey. No sean como yo, por favor. No sean como yo. Entonces, fuimos, compramos la memory card, una memory card muy bonita, verde, güey. Transparente, güey. Regresamos y en chinga. ¿Papá puedo jugar? Sí, sí, juega ya. Está madre, pero deja de chingar. Y me puse a jugar, güey, porque me quedaban días. Mi papá iba a ir al bachiller, es un martes, creo. Terminó yendo un jueves. Pero yo de domingo, lunes, martes, miércoles, me puse a acabar el juego. No mames, y lo logré acabar. Lo logré acabar. Todavía me di mis últimas vueltas en el metro y recuerdo que la última vez fui. Dije, es que ya va a valer madre, güey. Ya no sirve de nada que use el tiempo en leer algo. Fui, me esperé media hora y regresé, güey. Regresé. Recuerdo que abrí la puerta porque tenía llaves de la casa. Abrí la puerta y mamá me dijo, ¿de dónde vienes? Dije, ya valió madre. Ya valió madre completamente. Ya me llevó la chingada hasta aquí llegué, güey. Salió pinche wasted así. Dice, ¿y si te dio satisfacción terminar el juego? Fíjate que no, güey. Sí, porque es Metal Gear. Pero no le entendía la historia, porque aparte estaba bien pinche complicada. Y aparte yo por dentro sabía que estaba haciendo muy mal, güey. Estaba haciendo muy mal. Estaba haciendo cosas malas, cabrón. Estaba haciendo yo una mierda. Entonces mi mamá sí me dijo, ¿de dónde vienes? Y yo, da madre, güey. Un pinche mentiroso hasta el final, güey. De la escuela. No digas. Y ahí se soltó mi mamá, cabrón. Mi mamá se convirtió en Super Saiyajin 3, güey. Pinches gritotes. No digas mentiras. Ya sabemos que no has ido a la escuela. Y pinche chamaco. Y te compramos ese pinche aparato. Y tu papá trabajando como pinche burro. Y tú viéndonos las caras de estúpidas. ¿Crees que soy estúpida? No soy estúpida. No mames. Sí se soltó, cabrón, güey. Y yo por dentro nada más vinando al suelo. Y dije, pues es que sí me lo merezco, güey. O sea, no puedo decir nada. No puedo decir nada porque totalmente. Tienen toda la razón del perro mundo, güey. Thanos viene, dice. Ahí es donde cobra razón, güey. Lo de Hawkeye. Thanos tenía razón, cabrón. Yo merecía desaparecer, güey. Vas a tener un hijo, dice. Yo sé, cabrón. Yo sé, yo sé, yo sé, güey. Saluditos a BM. Saluditos a Dead Ray. Eric Goose. Ale Huesper. Ya te vi en historias engarzadas, dice. El streamear que pudo haber sido vagabundo. Alfred, saludos. Fer Fernando Fer. Purple Cross. No, sí, sí me sentí, güey. No mames, no mames, no mames. Otro regaño tras otro. No mames. No, pues tiene razón, tiene razón. Me dolió un chingo, güey. No tenía derecho ni siquiera a sentirme dolido, güey. Pero también lo que más me dolió fue esa llamada que me hizo mi papá. Mi papá llamó. Es tu papá que quiere hablar contigo. Agarré la bocina y me dice, papá. ¿Qué pasó, hijo? Ya le dije, ¿qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Y me dijo de una forma tan seca y directa y dura y encabronada. O sea, aquí trabajando como burro. No, no, no. Aquí trabajando como pinche burro para gastar en ti. No mames, güey. No, no mames, güey. O sea, ahorita me acuerdo de eso y sí me duele cabrón, güey. No, no mames, güey. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ahí fue donde caí en cuenta, güey. No mames, sí la cagué, güey. La cagué muy cabrón. O sea, no lloré con ellos porque tal cual ni siquiera me sentí con la jeta de llorar. ¿Por qué chingados estoy llorando, güey? No me lo merezco, güey. Nada más les pedí perdón. No, tienen razón, perdón. Tienen razón, perdón, 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 güey. Me da mucha vergüenza platicar esto, güey. Me da mucha vergüenza platicar esto, güey, porque yo no fui un orgullo para mis papás. Ahorita sí me dicen, ahorita sí me dicen como que qué gusto que puta madre hayas dejado de ser un pinche huevón, ¿no? Pero siempre platico esta historia, güey, y siempre la recuerdo para valorar a los padres, güey. Para valorar a los padres, cabrón. No seamos cabrones, güey. Y eso es algo que hizo un pinche chamaco pendejo a los 17 años, güey. Pero habemos... O hay, pues, cabrones, que yo sigo escuchando a los 30 años. Mi papá era un pendejo. Ay, mi papá no me dio nada. Todos estaban así de... Tenían un pinche reloj chingón y yo era... Mi mamá no me ha dado nada. Nada más nos hacía de comer. Ay, chinga tu madre, güey. No culpen a sus padres, güey. Los errores son de ustedes. Son de ustedes, no son de sus padres, güey. Se los vuelvo a decir. Mucha gente dice... Yo soy alcohólico porque mi papá lo fue. No, pues, yo soy este... Yo no estudié nada porque mi papá no me dio estudios. Ok. El día en que... Si existe una deidad por ahí... El día que tu papá muera, tu mamá muera... Van a llegar con Dios y... A ver cuáles fueron las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Ok. Te mereces esto. Cuando tú mueras igual... Dios o esta deidad, si es que existe algo, no te va a decir... A ver. Vamos a ver. Cometiste 10 pendejadas. Pero te descuento 5 porque 5 fueron de tu papá. No, cabrón. Vas a rendir cuentas por ti mismo. Y yo sé que el día que me vaya yo de este pinche mundo... Dios me va a decir... Un día le rompiste el corazón a tu padre... Y eso lo tienes que pagar. Si no es que ya lo pagué... Ahorita, güey. Mi papá fue a comprar leche, dice... Y nunca volvió. Es duro. Porque también hay historias de padres que sí. Estoy muy seguro que existen padres muy culeros... Y está muy cabrón. Hay gente en este stream que no ha visto a su padre... No ha visto a su madre. Pero aún así... No es nuestra responsabilidad... Culpar a nuestros padres, güey. No es nuestro trabajo. No venimos a esta vida... A juzgar a nuestros padres. Ni siquiera a entenderlos, güey. Mi papá hizo muchas cosas que yo no entendí... Y me enojé muchas veces con él... Y se lo dije encabronado... Y se lo dije llorando de pinche dolor... Es que no entiendo por qué haces esto y la chingada... Y... Vaya, te voy a despreciar toda la vida, güey. ¿No? Mi papá también tuvo muchos errores. Pero no se viene a esta vida a juzgar a tu padre, güey. El único que merece un juicio personal... Es el propio, güey. Es el propio. Y el día que tú te vayas y te mueras... O el día que tú debas algo... Tú lo vas a pagar. No lo va a pagar tu papá... Y no lo va a pagar tu mamá, güey. Entonces, váyanse con este mensaje de esta tarde, pues. Dice, tal vez por eso Fede no leyó el contrato. Sí, 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 güey. Que tal cual, tal cual. Este... Sí, yo le agradezco a mi papá... Y le he agradecido muchas veces. Muchas veces. Cada vez que lo veo... Papá, te quiero mucho... Y perdóname por todo lo que te hice pasar... Porque sí, estuvo muy cabrón. No, hijo, no pasa nada. Pues es un camino. Casi, casi me dice papá. Fue desarrollo de personaje, ¿no? Y ahorita, pues, ya estás trabajando. Me da mucho gusto que seas chambeador, ¿no? Sí, pues sí. Pero no, no. ¿Cómo te puedo pagar ese pedo? ¿Cuántas pinches mensualidades pagaste? Y yo... Dice que tiraras el varo. ¿Cuántas veces me compraste algo? Y realmente no lo usé, güey. Sí, sí, sí. Quítate el niño prieto. Exactamente, güey. Y a mi mamá también, güey. ¿Cuántos curajes no le hice pasar? ¿Cuánto...? Ojalá pudiera regresar al pasado y regresar con ese... Porque mi mamá sí me dijo... Quiero que tú llegues un día con esa carta de felicitación, güey. Nunca se lo cumplí a mi madrecita, güey. Nunca se lo cumplí a mi madrecita. Este, pero bueno, pues puedo cumplirle el título, ¿no? Este... Tal vez por eso Dios te mandó al ex-editor, dice. Tal vez, tal vez. Pues ya, o sea, sí fue una época oscura y yo creo que no fue el único disgusto que le di a mi papá, ¿eh? Ya le di menores, siento yo, pero ahí mi papá casi, casi me rogó, me dijo, a ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de la pinche vida? Y fíjate, todavía yo diciéndole, no, pues sí quiero estudiar, pero no en esa escuela. Es que esa escuela me caga, le dije. No, no quiero ir a esa pinche escuela. Dijo mi papá, yo la neta, mi plan macabro también era dejarte ahí para que valoraras un poco. Y mi plan era inscribirte en UNITEC. Y así fue como llegué a UNITEC. Y en UNITEC, yo les puedo decir que no era de nueves, dieces, pero sí era de ocho, nueve, ocho, 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 nueve, 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 un diez, un siete. Me acuerdo que cuando llegué con mi primera boleta fue así. Entonces mi papá andaba haciendo fiesta, güey. Mi papá, yo escuchaba que llegaba con mi mamá y le decía, mira las calificaciones de tu hijo. Ya se está aplicando. Y está cabrón porque algo que me reprochan mis hermanas y tienen toda la razón del mundo es que ellas sí fueron de dieces y nueves, güey. Nueve, 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 diez, diez, nueve, nueve. Mi otra hermana era de ocho, 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 nueve, 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 diez, 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 ocho, 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 ocho. Dice, ya no se va a pasear en el metro. Imagínate, a ellas no les hacía fiesta. A mí se me hizo fiesta por un siete, ocho, 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 nueve, nueve, diez. Entonces mis hermanas también, ahí teníamos un duelo de, ¿por qué chingados le festejan? Si yo llevo haciendo todo esto toda la vida. Y ahora resulta que están contentos por un pinche siete. Toda la razón, güey. Toda la razón, güey. Sí, 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 güey. Ahora se pasea, pero en la Play dice. No, ya a partir de ahí ya me apliqué, pues, este, en ingeniería llegó un momento donde sí le eché ganas, pero llegó un momento donde, ¿sabes qué? De aquí no soy. Y algo aprendí. Dije, pues, pase lo que pase. Tal vez mi papá ya me va a decir, no te voy a apoyar. Tal vez mi papá me va a decir, gasté un chingo en la Unitec. Y si me dice eso, puta madre, pues sí, es lo que me merezco, pero tengo que hablar con él directo. Entonces sí le dije, papá, necesito hablar contigo. Sí. ¿Qué necesitas? Este, la neta, no me gusta la ingeniería. No estoy reprobando. Este, no estoy reprobando. Ahí están las calificaciones. Pero, puta madre, no. O sea, perdón. Y ya mi papá me, 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 me la sentenció, ¿no? Me dijo, esta es la última vez que te voy a apoyar. Este es el único dinero que voy a tirar. Este es el último dinero que voy a tirar a la basura. Yo ya sabía que no te gustaba esa madre, pero no sé por qué te metiste ahí. Y por eso esta es la última vez que te voy a ayudar. Dice, todavía siguen en la plática. Esto se convirtió en un podcast. Mira, la primera vez que hicimos stream fueron tres horas también de platicar, ¿eh? Y nadie se quejó. Ya estamos terminando con la anécdota. Esta es la última vez que te voy a apoyar. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Ciencias de la comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué esto y esto y tengo el sueño de un día de los videojuegos y la chingada? ¿Está bien? Está bien. Me gusta la televisión, me gusta la radio, puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo, me gusta escribir, me gusta mucho escribir, sé que puedo hacerlo. Me acuerdo que por esos días salí con una morrita que también estaba estudiando Ciencias de la Comunicación. Y esa morra me dijo, es que quiero estudiar Ciencias de la Comunicación, pero toda mi familia me dice que no voy a conseguir trabajo. Sí, está muy peleado. Sí, 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 es que para entrar a Televisa está cabrón. Dije, bueno, es que yo no quiero entrar a Televisa. No, yo quiero escribir, o sea, yo quiero trabajar en la radio, tal vez. Quiero escribir para alguna revista. Ahí debe ser más fácil. No, no lo es, no lo es. Sí, quiere estudiar Ciencias de la Comunicación, papá. Está bien, mañana te vas a inscribir, te va a acompañar tu hermana. Y quiero tus calificaciones, quiero cada mes que me platiques cómo vas. Y yo voy a ir a revisar y ese pedo. Ok. Me acuerdo que mi mamá se llevó un encabronamiento porque una vez más dijo, es que a este chamaco le das todo lo que quiere. Ni siquiera me consultaron para platicar porque hay mejores escuelas para Ciencias de la Comunicación. Este, si quería estudiar periodismo, a lo mejor lo hubieras llevado a periodismo, que es mejor. Y luego en esa escuela otra vez ya gastaste, a ver cuánto gastaste. Pobre mi mamá, güey. Pobre mi mamá, cabrón. Pero pues ya ahí fue donde conseguí este... Sí le eché ganas, o sea, llegué al primer... Al primer semestre, cuatrimestre. Sí llegué a echarle ganas. Ya me volví a desvirtuar como por el cuarto o cuatrimestre. Que hay una anécdota muy rápida donde yo no asistía a una clase que me aburría mucho. Fue la última... Fue la única vez que reprobé. Me valió madre. No entré a esa clase. Pero todavía podía salvarla si entregaba un trabajo final. Y llegué con el maestro diciéndole, maestro, yo se lo mandé, el trabajo final. Yo se lo mandé, el trabajo. Lo hice ayer y se lo mandé. Al último minutito, pero sí se lo mandé. Ok, ¿a qué correo lo mandaste? ¿Al correo que nos dio? ¿Al correo que nos dio? El pinche maestro huevudo, güey. No era nada pendejo. Sacó su compu. ¡Pam! La abrió. Se conectó a internet. Abrió su correo. ¿Dónde está? Dime dónde está tu correo. Pásame tu correo para buscarlo. Chinga tu madre. Y ya le dije la neta. ¿Para qué nos hacemos pendejos, maestro? No se lo envié. ¡Reprobado! Papeada termonuclear. Dice, sí, güey. Sí, 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 güey. Y eso lo vio el pinche Gabo, güey. Y Gabo me hace burla de esa madre. Muy cabrón. Pero fue un tropezón. Fue un tropezón porque las demás materías sí fue... Bueno, ok. Una soy peor, una soy mejor. Le agarré el pedo a la escuela y terminé la carrera, güey. Este, de ahí salió el wherever tu morro crew. Y ya me enderecé por una vez. Y para siempre de la pinche vida, güey. ¿Y esa fue tu Navidad masculera? No, ese fue mi villancico favorito, güey. No, 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 güey. Sí, sí, sí. Buenos, buenos tiempos. Voy al baño. Gracias. Así sucedió, así pasó, y así llevamos tres horas platicando. Saluditos a Max Rosas, Caizo QCTR, Jaime Loredo. Saluditos a Kaiser Kreef, Isidro 361, Trincherac 00OL, Roderick. Saludos, Cherubic. Para cuando Smallville dice, fe de neta, sin mamadas. Sube toda esta parte de historia, fe de live, pero sin editarla. La neta, quiero volver a verla muchas veces. Eh, ok. Sí, me late, me late, me late. Sin pedo. Efecto mariposa dice esto por una memory card. Sí, güey, o sea... Y mocos hizo un oso en las canchas. Sí, 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 sí. También fue un momento demorable. En la prepa Unitec hubieron muchas vivencias, pero yo seguí muy inseguro de mí mismo, güey. La neta, este pedo de no bañarme y demás, siguió. No tal cual, no tan destructivo. O sea, ya me bañaba todos los días, ya me diosaba aquí una que otra playerita que me gustaba. Pero todavía iba, qué sé yo, con un saquito porque no me gustaba mostrar mi cuerpo. Este... Me arrepiento mucho de esa época, güey, porque yo creo que pude haber conocido a mucha gente. Hubo un cabrón que me hizo bullying muy cabrón en la... En la prepa, que odié, como no tienen una idea. Este... Me hablaba una morra y... ¡Ay, cabrón, qué hago, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No mames! No le hablaba a nadie. Solamente me hice mejor amigo de un compa que se llama Alejandro. Que hasta la vez es un compa que, pues, es de mis mejores amigos. Y fue el que me acompañó, pues, a... A este... A comprar el anillo ya de matrimonio para Nadia. Él lo conocí ahí a los 15 años, güey. Este... Pero esta época siguió. Me arrepiento mucho porque estoy seguro que... Igual... Me voy a escuchar con mi papá porque me decía exactamente lo mismo. Pero yo le pude haber hablado a un chingo de morras y tal vez muchas me hubieran dicho que no. Pero muchas me hubieran dicho que sí. Y hubiera sido, este... Pues, qué sé yo. Yo hubiera vivido más cosas, pues. ¿Era el Askins? No, no, no. Era otro cabroncete. Este... Y después... En los tiempos ya de ingeniería, ya dije... No mames. Llevo 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Siendo bien pinche inseguro, güey. ¡Ya basta! Me aburrí de ese pinche Fede Lobo. Y dije... Pues, voy a empezar a vivir, chinga. A ver, dame esa pinche chela. A ver, esa murra me gusta, le voy a hablar. Me dijo que no. Puta madre. Bueno, a ver, este... Vamos a platicar con este cabrón, güey. Oye, ¿quieres venir a mi casa? Vamos a jugar el Gears of War. Por supuesto que sí. Ya comenzó el duelo con los padres de ¿a dónde estás? ¿Y por qué no me avisas que te vas a jugar a otro lado? ¿Por qué no me avisas que estás en una peda? ¡Qué pedo, pinche Fede Lobo! Llegaste oliendo a cerveza. Jefa, pero no llegué borracho. O sea, no me pongo borracho. Pues no, pero estás bebiendo, cabrón. Bueno, así ya empezó toda una saga de pinches acontecimientos que contaré en otro estímulo. Pero sí, ya a los dieciocho años comencé ya, siento yo, que a vivir, pues. Cuenta, dice. Sí, es la saga de Fede Jovenazo, dice. Fede Cholito. Oh my God, amigos. Ya no voy a contarlas porque sí quiero jugar el Sekiro. O sea, sé que hay mucha gente que le gustaría saber las anécdotas y demás. Pero sí quiero jugar el Sekiro, pues. Sí tengo ganas de jugar el Sekiro y persona y la madre, güey. Dice, iban a la pensión en la prepa. La pensión ya existía en la prepa. Sí existía en la prepa de Unitec. Pero yo no fui a la pensión hasta los dieciocho años, güey. Mejor cuéntalas en la pensión. Sí, claro, claro. Las puedo contar en la pensión. Este, si puedo... Si puedo alzar más la voz que el pinche Cristian. Yo creo que sí puedo. Yo creo que sí puedo, totalmente en vivo, totalmente en directo. Y huevos, dice. Terminamos el stream hablando sobre su amor a Ana Bárbara, dice. Apágale el micro al Cristian, dice. ¿Y cuándo fue que fuiste a la aldea de la hoja? Eso ya es otra saga, aparte. Dice, ¿estuviste hablando tres horas o jugaste? No, jugamos un chingo, güey. Tú no viste, pero acabamos el Metal Gear. En mi mente, jugamos Capcom contra SNK2. Este, jugamos el Siphon Fighter. Oh, my God. ¿Alguna vez has pensado en hacer speedrun de todos los juegos de From Software? No, mames. No, no, mames. ¿Estás viendo cómo batallamos ayer con el Dark Souls? Y preguntas ese tipo de cosas, hermanito. Saluditos a Rivel Hiddleston. Saluditos a Mayor Boomer. Estimado, su historia la siento muy cercana. Me pasó lo mismo en la universidad por una depresión y perdí mi carrera. Después estudiando en el instituto hasta que salí adelante. Así que tienes toda la razón. Saludos. Saluditos a Mayor Boomer. Sí, güey. Es tal cual, como me lo dijo mi papá, hay tiempo para todo. Hay tiempo para deprimirse, para pendejear, para andar en desmadre, para este... Pues sí, vaya, vaya. A estar perdiendo el tiempo. Pero solo tú vas a cargar con las consecuencias de haber perdido el tiempo. Y sobre todo, pues, no vas a llegar a salir del pinche hoyo hasta que tú te comiences a mover totalmente en vivo, totalmente en directo. Esa no es pendejo. Esa no es pendejo.